Alguna vez me perdí, y hoy que me levanté Puedo decir que volví, porque siento que yo Alguna vez me perdí, y hoy que me levanté Creo que nunca me fui Siempre bendecido, aunque hablen mal de lo mío Y el periodista está inventando lío Eso no me importa, yo sigo en lo mío La gente sabe cómo soy, por eso están conmigo Saben que soy un gordo, javaro con estilo Muy caro, que se comió el panorama con un solo bocado Siempre lo han criticado, porque siempre fui raro Nunca hice lo que hacen, por eso no me alcanzaron Es como lo imaginaron, un blanquito iluminado Que escapo de la casa y la plaza lo he escuchado Y después de haber notado mi nivel desenfrenado Muchos perros se tragaron, todos los que me vomitaron Muchos bla, 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 pero no hacen nada Como nosotros lo hacemos, siempre estamos plenos No entiendo por qué llaman si ante nadie llamó No entiendo por qué vienen si ante nadie vino Esperan que yo sea alguien que saben que no Que no va conmigo Porque siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levante Puedo decir que volví Porque siento que yo ¡Ojo! ¡Feliz domingo! Y hoy que me levante Creo que nunca me fui En otras acciones Yo me no te voy a dar explicaciones Y con dos canciones Y sé que todos me mencionen Dios me me prometí no bajar escalones Pero decidí bajarlo y explicarle a estos torpes Que tú se quitó De nenitos envidiosos y pésimos Quieren o no quieran A mí deben darme crédito Vean donde vean Siempre va a estar el polémico Paulito sin igual que roba el panorama Sénico y Ninguno salió A poder hacer lo que hice yo Igual me criticaron No sé qué pasó Y eso que fui el primero Que hace picado más flow Pero nunca puse un pero Porque represento a vos Y a tus bandas de embusteros Que dicen que raperos Yo no soy Pero bueno Eso me chupa un huevo Sé que si hay dinero Es porque el imán soy yo Igual nunca digo nada Siempre fui como un robot Un caballo que mira para adelante Sin error No maldito quejo Soy de mierda Que molesta como un bocón Que no acepta que hay ejemplo Y el ejemplo va a ser yo Sí El ejemplo va a ser yo El ejemplo va a ser yo Sí Ey El ejemplo ¿Qué tal? ¿Listos? ¿Preparados? Para El día de hoy ¿Dónde está mi cara? Que no la encuentro De verdad Hoy Vaya día Vaya día Que es que Fuf ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Tengo mala cara La verdad Tengo mala cara Pero es que es verdad Tengo mala cara Me duele la espalda Me duele la espalda Que no os hacéis a la idea O sea Es increíble Como justo Bueno justo como aquí atrás Creo que fue que jugando al padel Es que Fue una bestia Y le di tan fuerte Que Bueno no Creo que fue que No le di a la pelota Y Y me hice daño Debe ser Bueno así he sido jugando al padel Durante una semana Y demás Y ya como no se me iba No se me molestaba Pero Podía jugar y todo O sea Vida normal Pero ya llegó un momento En el que dije Venga Llamé al fisio Para que viniese No me solucionó mucho Llamé ayer al superficio Y me vino Y como que No se lo sabéis lo que es Pero es como una punción Que te pinchan con una aguja Te estimulan la aguja Entonces hacen como que Como si fuese una super estimulación Justo en el hueso O sea En el músculo que sea Y claro Al día siguiente Estás que Que no estás Y Y eso me ha pasado Que vino ayer por la tarde Y hoy me he despertado por la mañana Y no podía levantarme casi De la cama Ahora si me he levantado Y he ido Al gimnasio A hacer un poco de De bici Estalíptica Como me están viendo los brazos Y Y bastante Bastante Mal la verdad Luego he hecho estiramientos No podía estirar casi Y nada Me he quedado aquí sentado en la silla Me he comido Me he dormido en la siesta Y he vuelto a sentarme en la silla Así ha sido Así ha sido La verdad Directo largo Pues si iba a hacer directo largo Pero Haría hasta que me aburra Porque creo que Hoy no entraba casi nadie A Karmaland Si entra alguien Pues mejor Pero claro Estar igual 5 horas yo solo Pues igual No No creo que esté No sé la verdad 500 mensajes En el grupo de Karmaland Terrible Ha habido drama otra vez Así que Veremos Como va Ah Lo de la Esto que os he dicho Por un momento Voy a poner aquí esto Lo que os he dicho es Se llama Función seca No sé como se llama En otros países Y te vienen con una aguja Bueno o sea Primero localizan el punto Donde te duele Y con una aguja pinchan No sé muy bien No soy experto Yo no lo he visto Pero me han pinchado Yo que sé En el cuello Aquí Bueno en todas partes En vez del típico mensaje Que te apretan la bola esta Que te duele En la espalda Que tienes en el cuello Pues te pinchan Te ponen una estimulación Con un pointer Y es como Mucho más Concentrado No sé A mi me va bien No es acupuntura No es acupuntura No Está buena una camiseta ¿Qué camiseta? Si es de camuflaje ¿Lo veis en camiseta? A ver si encontramos hoy A Paco Porros Es verdad Como policía Debería ir a por Paco Porros ¿Qué pasó Con la tradición De explotar la puerta De Vegetta? Pues tienes toda la razón Luis Alberto Hoy voy a poner minas Además Perdón minas Voy a poner trampas Trampas Función seca Eso es Lo he dicho ¿no? Muchas gracias Lucila Bienvenida Si nadie tiene servidores Para poner trampitas ¿Ves? Exactamente Eso es lo que voy a hacer hoy Trampas nuevas Trampas de De que dices Esta persona está loca De que me van a querer echar De carman Robemos los cuadros De Vegetta Como buen policía colombiano ¿Por qué significa Policía colombiano? ¿Ladrón? ¿O no? Se roban Los policías colombianos Pero ¿Cómo puede tener La costumbre De eso? Bueno no voy a seguir hablando Porque igual 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 no es eso Por una mira Al lado de la ascensora Vegetta Ah Corruptos Corruptos Que feo ¿no? Pero esto es verdad O sea En Colombia Son corruptos O se dice en plan Meme Los venezolanos Aún más Es como la película Como la serie de narcos Lamentablemente Si En todo la tan Terrible Ay Que suerte la verdad La gente se queja De España Pero veo que tenemos suerte Bueno Sobremente hay ya Un policía Super legal Que no es nada corrupto Y que viva en Colombia Y esté viendo el directo O sea O tu padre Igual es policía Y es super Entero No es nada corrupto ¿Verdad? Por favor Que alguien tenga un familiar Bueno que sea policía Igual está feo Pero alguien habrá En el chat Que tenga un policía Y se adelatan Y diga Mi padre es Una persona con principios Solo De 20.000 dólares Para arriba Acepta Vamos a jugar Por favor Que me van a Me van a jurar Y ni hemos empezado Ni hemos empezado ¿Qué pasó? Lo olvido iba a entrar También Lo olvido iba a entrar Bueno a ver Hoy tenemos muchas cosas Por hacer Y he estado trabajando Fuera de cámara ¿Por qué? Porque estos días Hay que decir Que estos días Apenas he estado En En Carmelan Y diréis ¿Cómo? Se han hecho los directos Pero como que fuera de cámara No he trabajado demasiado Entonces lo que he hecho ha sido Me puse ayer Creo que fue una horita Y me puse O dos A quitar Todo esto Que había aquí De piedra ¿Os acordáis que yo entraba Por aquí Y había un pasillo? Hasta aquí Era el pasillo Pues lo he ampliado Hasta aquí He colocado esto ¿Vale? Que son Bloques Que soy estúpido También os digo Porque Soy tonto Ya es que No os lo digo Ahora mismo Soy tonto O sea lo que he hecho ha sido Mirad Ah que esto se convierte en piedra ¿Dónde? Eso sí que no me lo esperaba Ah no no Es que es piedra Nada Olviarlo Nada Lo que he dicho Ni me hagáis caso Lo que he hecho ha sido Colocar Framed Door Y Framed Pressure Plate Que básicamente lo que hace son Significa que son Como Bloques Que tú puedes hacerlos Que sean como quieras Entonces lo que he hecho ha sido Camuflarlo Vale no está muy bien camuflado Pero Lo he medio camuflado De tal manera que Cuando alguien entre en mi ascensor O sea si quien me hackea Y pone debajo de mi casa Un ascensor O encima Se encuentra aquí Y no puede hacer nada Tendría que dar clic derecho Y esto es ilegal Pero queda camuflado Entonces al salir ¿Veis? Está muy bien porque al salir O sea Tengo que darle Pero no tengo que cerrar la puerta Porque con la placa de presión Se cierra sola Y aquí al abrir Igual Yo vengo aquí Y Y se cierra solo O sea Solo tengo que abrir la puerta Si vengo de dentro Hacia afuera Bastante bien ¿No? 100 DQ 100 DQ Un poquito más Victoria Por lo menos 100 DQ Me da lo suficiente Para que no se me quede la baba 2000 DQ Gracias Lucila Entonces Esto es algo que he hecho En todas las plantas Bueno en esta En esta no Pero en esta no hay nada Es decir Si alguien se cuela aquí Como veis No hay nada De hecho no puede ni bajar Ni se puede hacer Ni se puede hacer nada Aquí El tiempo El tiempo Tengo Ese tiempo Es lo que he jugado Esta semana De aquí hasta 15 horas 14 horas Vamos a decir Es decir Podría hacer ahora mismo Un directo de 8 horas Y me da algo Me da algo Porque no estoy preparado hoy Para hacer 8 horas Pero por poder Podríamos hacer Tenemos horas suficientes Guarda la experiencia Esto es bastante cierto La verdad Y aquí arriba También he hecho lo mismo Abres Aquí una placa de presión Y se cierra Vale Que esto es La zona donde estamos O al revés Me quiero ir Bajo Y no tengo que abrir Yo nunca Ninguna puerta Solamente si vengo Desde dentro Está bastante bien La verdad Vale De hecho esto Me gustaría cambiarlo Y Que Vale Esto lo que hace es Vale Esto lo que hace es Que cada vez que Yo venga en un ascensor Mi cámara Mira Si yo estoy Por ejemplo Aquí Vale Vamos a hacerlo Vamos a hacer Direccional Sin esconder La flecha Vale Hacia el norte Es decir Cada vez que yo Meta en el ascensor Aquí Me salque Mirando hacia acá Si yo por ejemplo Entro mirando hacia allá Y bajo Me va a girar ¿Veis? Me ha girado Y me está haciendo Apuntar hacia el norte Entonces voy a salir Siempre de frente Hacia la puerta Eso está muy bien Y es una tontería Pero es como que El mod Lo ha hecho espectacular Aquí igual ¿Veis? Yo venía Mirando hacia El sur Y de repente Al subir Miro hacia el norte Es decir Hacia afuera Y aquí voy a hacer lo mismo A mí ya está bien puesto Direccionar hacia el norte Ya está Bastante bien Bastante bien La verdad Estoy contento Mirad Pum Pum Bueno y ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues resulta que me gustaría Dejar terminada La zona oscura ¿Vale? Que es esta zona de aquí Y me han surgido Me han surgido Como muchos Muchos dilemas ¿Vale? ¿Por qué? Porque he encontrado Un bloque ¿Vale? Un objeto Bueno sí Un tipo de bloque Que para mí Es espectacular ¿Vale? Y no es que Bueno mejor mira Bueno os lo iba a enseñar Pero mejor Os lo enseño de otra forma Mira venimos aquí ¿Qué es lo que hace? Que podemos crear Cualquier bloque Que sea invisible Y decir Esto tampoco es No 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 Esto es espectacular O sea Si venimos ahora Bueno mira El crafteo Creo que me lo sé Pero seguramente Sea al revés De como yo lo he crafteado Voy a hacer aquí Yo que sé Unos cuantos palitos Perfecto Y es que esto Sirve para trampas Pero sirve también Para Para hacer lo que queramos Sabía yo Que rabia da tío El típico crafteo Que siempre es al revés Da igual como lo hagas Que siempre al revés Esto me pasa siempre Con la dinamita Bueno no sé Porque nunca he crafteado dinamita Pero veis esto de aquí Que Son Con framed cube Vale Claro Que significa esto Que yo podría colocar Por ejemplo Que esto fuese Un framed cube Vale Un framed cube Que automáticamente Que este por ejemplo Lo es Yo vengo aquí Tan tranquilo Y digo Wow Y este cuadro Y me caigo ¿Habéis visto? ¿Por qué? Pues porque este Este bloque Pues es un bloque Falso Y esto lo podemos hacer Con todo O sea literalmente Lo podemos hacer Con todo lo que queramos Pueden hacer Pueden ser paredes Pueden ser Puertas Pueden ser techos Pueden ser suelos Pueden ser Todo Así tonto Es mentira Es mentira Lo que os acabo de decir Es mentira Me he confundido De bloque De verdad ¿Qué me he pasado? Oye Estoy dormido Estoy dormido Por favor Por favor Es el Ghostblog 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 Se llama Ay de verdad Os he puesto a prueba Había alguno en el chat Que se había dado cuenta Ahora sí ¿Por qué no se ponen aquí estos? Oye que poco se graftea ¿No? A ver Claro Esto del Frame Cube Realmente no sirve Ah vale Sirve para hacer puertas Y cosas así Vale 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 Ahora hacemos esto Esto aquí Lo subimos Hacemos el máximo 14 Perfecto Y ya está Vamos a quitarlo del tiempo Que dije que le pone nervioso Y ya está Vale entonces Lo que os decía Con esto Podemos hacer salas secretas Vale ¿Qué significa una sala secreta? Pues que No sé Es que se puede hacer Con cualquier cosa De hecho Creo que con el chisel Hay una cosa que a mi me gusta Craftear mucho Vale Y es Las librerías Vale A mi yo soy muy fan De las librerías De hecho No tenemos demasiadas librerías Y me gustaría Craftear alguna que otra Mira ¿Qué falta aquí? ¿Tronco de abeto sin corteza? Bueno Típica librería normal Y corriente Muchas gracias Maclaren Hoy es un día muy divertido ¿Qué está pasando? Eh Nada Es que a mi me pasa una cosa Vale Y es que Cuando duermo la siesta Y me despierto así Muy de repente Me despierto Como borracho O sea Como que No sé Es lo más similar Que Bueno yo cuando estoy borracho No A ver Nunca he estado en plan Super borracho Pero me refiero Que es como No sé Como que Como ahora Lo más similar a esto ¿Sabes? Como que estoy 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 que no estoy Y ahora justo He dormido siesta Pero me he despertado Hace como Una hora y media O sea Tampoco ha sido Una siesta espectacular Vale Estaba buscando Tenemos el mod Del chisel Para cambiar No del chisel and bits Del chisel Stone chisel El de iron De toda la vida ¿No? Este No es luz Lo usado en toda la serie Vamos a ver si es este Porque quiero hacer A ver ¿Qué está pasando aquí? Que no me deja craftearlo Diorita Estoy innovando Estoy innovando ¿Por qué? Porque a mi hay una cosa Que me gusta mucho Y es hacer Las puertas invisibles ¿Vale? Entonces Esto creo que se va a poder hacer Si No block main target Es que esto es otro mod 7 8 9 10 11 Ah No tenemos el mod Del chisel El que hay diferentes librerías ¿No? A ver Librería Aquí hay varias Pero son de otras cosas Me gusta esta de cerezo ¿Eh? O la de secuya También Creo que pegaría bastante On the biomes You will go Yo creo que tengo semillas De cerezo ¿Eh? A ver si sale en inglés Bookshelf O algo así Pero esto es Otra cosa Está Paco Porros conectado El cerezo se ve muy bien La verdad Muchas gracias Ernesto Pues Esto no lo queremos Yo creo que tengo Semillas De Cerezo Brote Pues no Pues no lo tengo Da igual Bueno en el caso Si yo coloco No se ni No se ni por qué Estábamos comentando esto Si yo por ejemplo Imaginaros ¿Vale? Algo que me gusta a mi mucho No se donde colocarlo Bueno aquí ¿Vale? Esta parte Que me caigo Vale De hecho Me acaba de explotar Bastante la cabeza ¿Eh? Con una cosa Vale Vale Yo puedo Hacer así Y hacer así Vale ¿Y podría hacerlo con una estantería? Ah no Con una estantería no deja Pero con esto Vale Entonces Yo estoy aquí tan tranquilo Y ahora vengo Pum Y me meto aquí Y esta es Mi habitación Oscura Muchas gracias Averso Mejora tus bloques Mejora tus cofres a oro Chicos ¿Para qué quiero mejorar mis ¿Eh? ¿No puedo volver? Ah que susto Mis cofres a oro Si es que están de hierro vacíos todavía O sea no tengo suficientes materiales para No tengo nada que me falte ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? ¿Qué grande eres? Hace un rato quedas en segundo lugar y ahora estás poniendo bloques ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Por dónde se va a montar el pack of borros? Ah no me deja poner encima una antorcha Bien jugado esto Bueno pero está súper bien esta zona ¿Veis? Esta zona secreta está súper bien hecha Pum Vale y esto es lo que quiero hacer yo en mi habitación secreta ¿Vale? Que haya zonas así que nadie se espere Pum secreto Que mi casa entera digas ¿Qué está haciendo este chico? Mi zona oscura está abajo Sí Pero bueno Esto lo voy a tener para Yo que sé Para usarlo en un futuro o lo que sea Vale cosas que me gustan de aquí Me gusta colocar una zona oscura Pero claro tampoco sé que bloques son los que sí que permiten Es decir de aquí Tayo Carme sí Claro de aquí yo no sé que bloques Si yo hago esto un momento Vale Ah no me deja No me deja colocarlos No me deja colocarlos Por ejemplo este material no me deja Muchas gracias Kamikaze Hola Willy como estuvo tu día De momento bastante mal La verdad me duele la espalda Pero bueno aquí sentadito Si no me muevo mucho Bastante bien Usa la frame door Que también se puede ocultar La puerta es verdad que también se podría ocultar E igual la podría ocultar De cualquier material Si yo hiciese esto Vale Y hago esto Esto si me gusta mucho eh Vaya me acabo de quedar sin árbol y sin puerta Ah no Uff que susto Ha sido lag Perfecto Pues esto queda muy bien Es decir Si yo por ejemplo colocase aquí otro árbol O pegado a la pared por ejemplo Coloco un árbol Vale Si yo aquí coloco Imagínate un bloque aquí Y otro bloque aquí Y otro aquí Puede ser que uno de estos sea una puerta Y entramos y nadie se entera O sea esto puede quedar muy muy bien La verdad Puede quedar de hecho demasiado bien Va a quedar Así que esto lo que tenemos que hacer Voy a craftar aquí algún cofre Para dejar aquí cosas del De lo que estamos haciendo Vale Todos los materiales Los voy a ir dejando aquí Esto de colgar Pues igual lo dejo aquí también eh Porque queda muy Ah no No puedo Tiene que ser aquí arriba Vale esto es para colgar carne de zombie O cosas similares Son bloques 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 Vale a ver Tendríamos que salir A por este material Bueno no De hecho De hecho no nos hace falta eh De hecho no nos hace falta Esto lo tiramos Lo que si que voy a necesitar Va a ser Polvo de hueso Bueno por cierto Poco os hablo del otro día Que conseguimos el libro Con Con reparación Bastante bien no Si alguien entra en tu ascensor Probablemente hagan clic derecho Para entrar No pero esto Nadie puede entrar aquí Es decir es ilegal abrir puertas En En Carmelan No se pueden abrir puertas Vale aquí que dijimos Como se ampliaba esto Si yo hacía clic derecho Aquí Vale esto era un champiñón No Esto Alguien me puede decir carmesí A ver de donde salió el carmesí Hay un brote Es un hongo verdad Esto es un hongo Vale entonces Esto es un hongo Entonces esto lo juntabas con algo Con un hongo A ver Hongo carmesí Esto con un cubo de tierra Vale con un cubo con tierra Esto junto con esto Te daba un cubo de tierra Lo juntabas con esto Perfecto Perfecto Luego sacabas la tierra No entiendo muy bien esto la verdad Y colocabas el hongo Y al colocar el hongo Pum Salía Vale pues si nosotros Nosotros necesitamos materiales De esto Voy a salir fuera Y voy a ponerme a talar Y ya está Creo que es buena idea Vamos a conseguir bastante De este material Luego vamos a ver Cómo colocar todo esto Porque aquí Creo que voy a necesitar Netherrack Es decir Arena de O sea este suelo Para hacer este suelo De micelio carmesí Voy a necesitar Arena del nether Que es lo que yo quiero Para esta sala Todo arena del nether Que quede como Entre roja Y micelio Alguien me decía Cómo se puede expandir esto Creo que era Con tierra O con No es si era O con tierra O con césped Entiendo que sería Con tierra solamente ¿No? Ah es verdad Lo de la luz Es verdad Lo de la luz Que tenía que haber luz A no sé cuánta distancia Vale vamos a hacer la prueba Vamos a hacer la prueba Nos vamos un momento Y vamos a ver si Si se hace con esto Vale Y ya está Nos vamos un momento Vamos a conseguir Más material Más Más de esto Vaya Y ya está Por donde nos íbamos Vamos a ir Por aquí Pum pum Clic derecho Y nos tiramos Cague Uf Madre mía Que rápido he estado Porque iba a perder 40 niveles Ahora mismo 41 niveles Ah por cierto Tenemos que empezar Con el mod Del Hex Ray Vale Hex Ray Porque Aquí tengo que colocar Lo del incienso Para que no aparezcan Enemigos aquí debajo Porque cada vez Utilizó agua No hay antorchas aquí Y al darle sombra Hace que esto Bueno ya Será que ha sido Feo eh Pero Hace como que esta parte Quede Bueno ya me entendéis Queda rara Vaya No sé si me va a dejar Sacar Un hongo Aquí en mitad de la playa Pero bueno Vamos a probarlo Si la experiencia Tengo que Ey Eso que Eso es de alguna misión O algo Vale Que tiene que pasar Para que me deje Crecer esto Es de Quackity Pues se ve increíble La verdad Se ve muy bonita Necesito sombra Un amigo Vale Pues nada Pues ya está Si necesito sombra Pues necesitaré sombra Lo que si que necesito Es Hemos dicho Para Aquí no hay librerías ¿Verdad? Piedra negra Carmesí Esto es muy Espectacular Pero claro Necesito Un champiñón Por cada uno De piedra Bogón y en nether ¿Cómo consigo Esta piedra? ¿Piedra negra? ¿Esta es la de vegeta? ¿Esta es la de abajo del todo? A ver No me costa A ver Me va a costar Pero conseguir tantísimos Champiñones Igual no es tarea Muy complicada A ver Que arena tenemos Por aquí Es que me gusta Esta zona Así como Oscura Esa es la del nether No No es del nether Creo que es Piedra negra Ah La de vegeta Es pizarra Vale Es del nether Tenéis razones Es del nether Vale Pues nada Menos mal Menos mal Porque ya me iba a volver loco Y me iba a poner a hacer esos materiales Vale Vamos a ver si por aquí cerca Hay algún cerezo ¿Recordáis alguna zona donde haya un cerezo? Bueno un cerezo también necesito del mod del GXRI Necesito también el brote del mod del GXRI Como se llame Tiene una cama Oh aquí vivió una leyenda Del gaming Yo tengo más de 32 champiñones Es verdad que tengo muchos champiñones Pero no es lo que estamos buscando Por lo visto No se puede Vale creo que estos son los del mod del GXRI No No Este no es Este no es Arena de almas en los meteoritos Pero yo porque quiero arena de almas En que momento quiero arena de almas Es decir Porque iba yo a necesitar arena de almas Porque alguien me ha dicho algo acerca de la arena de almas ¿Por qué iba a querer yo arena de almas? Es que no lo entiendo No quiero arena de almas ¿No? Yo no quiero arena de almas Giro a la derecha Árboles carmesí aparecen en el netherrack Ah mira aquí enfrente hay Bueno no sé esto exactamente Pero igual si que son cerezos ¿Sabes? Para Tío yo tenía cerezos Yo tenía cerezos Y se lo intercambié a un A un bicho tío A un enemigo No a un aldeano Yo le intercambié Y me dio cerezo ¿Esto es cerezo? Hojas de roble rojo Necesito del mod GXRI ¿Es este del mod GXRI? No Bueno pues nos va a tocar irnos de exploración Creo yo Vaya Un abeto Piedra negra en los meteoritos Piedra negra en los meteoritos ¿Eso es verdad? Pero ahora ha cambiado todo Checa el mapa Pues tienes toda la razón Puedo checar el mapa Pero Ah vale Los cerezos salían de color rosa Hay una zona por aquí de cerezos De hecho Pero claro Ten en cuenta Que todo este mapa Ahora ha cambiado Mira aquí hay cerezos ¿No? Ten en cuenta Que toda esta zona Ahora lo han cambiado Los dioses Hay que ir a explorar de nuevo Ah no Mira aquí hay cerezos Pues igual Esto sí que no lo han cambiado ¿Eh? Puedo ir aquí Puedo ir aquí Para conseguir El cerezo Para conseguir hacer Estas Eh Mesas de crafteo Para conseguir este material Creo que lo voy a necesitar Aunque aquí Igual es demasiado clarito ¿Eh? Bueno vamos a investigar Y ya está Y a ver si de camino Eh Puedo colocar una trampita Ah no me he reído los bloques Bueno tengo dos ¿Eh? Ah suficiente Suficiente Eh Tienes la madera En un cofre Que tienes debajo de tu casa A ver ¿Eso es verdad? Ah es verdad Rubios tiene cerezos Es verdad Haz lo de los bonsais Con los hongos Eso es verdad ¿Eh? He visto que El mod de los bonsais Te puedes Puedes tener Tu propia O sea Puedes criar Vale Me sabe mal Pero Allá vamos Ah que esto ya Esto ya ha sido Aquí ya ha habido agujeros Previamente Vale Voy a hacer una trampa bien Que luego me dice Lesbic Que vergüenza de trampas Will Estás bajando el nivel Y eso me ofende La verdad Eso me ofende Que bueno policía Claro es que Tengo que poner trampas Porque si no Luego Si no pasan cosas La gente va a decir No necesitamos policía ¿Me entendéis? Hasta la última capa No hombre Igual sí No estoy en horario De servicio Es verdad Es que no es mi horario De servicio Voy a comprobar Si se me 233 A ver si se me rompen En algún momento Los pantalones A ver yo creo Que aquí caerá Aquí caerá Y va a morir Igual le dejo Abajo agua Le dejo abajo agua Para que no muera No queremos que muera La rata Que me 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 hizo pagarle Me hizo pagarle Para Apoyar Para que me apoyase Y me hizo Ehm Pagarle Vamos La vida y media Me hizo pagarle Le pagué Una Esta de Neptuno Ah Que no se puede Ah 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 Que no se puede Vale Pues muy bien A ver que material Colocamos aquí ahora Estoy pensando eh Tengo un pico con toque de seda Tengo un pico con toque de seda Ah, pero claro, no me va a dejar tampoco No me va a dejar, claro Porque esto es de un mod Vale, solo pueden ser bloques normales Bueno, pues estos Ya esta, cuando menos tu lo esperas, pum Para abajo Césped normal no porque va a decir que va a ser una trampa ¿Sabes? Y no queremos que piense eso Nos vamos ¿Cuál es el mod de las trampas? A ver, hay muchos Eh, esto es lo que estamos buscando ¿Esto es el cerezo o no? Ah no, tronco de... Jacaranda Ah, jacaranda Perdón, jacaranda Invita a Titi No, ahora mismo quiero estar tranquilo y... Titi también estoy enfadado con él, de hecho... Me gustaría matarlo Qué susto, pensé que era Titi Sí Puedo matarle y me va a dar... Me va a dar enderpearls De hecho, espérate Si lo golpeo así... No me da el item este Pero bueno ¿Por qué? Ah, pues... Ah, sí, me ha dado lo que tenía en la mano, pero claro No sé si me lo ha dado porque me lo ha dado o porque se lo he quitado yo La jacaranda es el cerezo americano Uh, qué culto Pues no te haría ni idea, eh Muchas gracias No te acostarás sin saber una cosa más La experiencia la tengo que guardar, sí, lo sé No, no, es que Titi, para el que no lo sepa Que no vi ese vídeo de ayer o antes de ayer que subí Me traicionó No, Titi fue una rata Diréis pero bueno, qué ha podido hacer Titi Pues, Titi lo que hizo fue venderme Y me delató y me dijo que yo había sido el que había robado el cuadro Cosa que es cierta, la verdad, cosa que es cierta Pero, eh, ostras Se chivó, se chivó, o sea, me delató Y non me dio tiempo, non me te creas que me dices Me dijo, oye, yo que sé, te doy tal Además, yo creo que le pagué Le pagué con... Le di muchísimas minas, ¿no? Luego por ayudarme, o sea, he sido bueno Con la rata esa del brócoli No sé, le tengo mucho odio, ¿eh? Ojalá, ojalá poder encontrar Un material que le Debiliti, no lo pueda romper Y enterrarlo Es un niño ¡Eh, eh, eh! Yo estoy buscando Netherrack Para mi zona Genial Vale, muy bien esto, ¿eh? Buen hallazgo, Willy Bueno, ¿a dónde me llevaba esto? Destruyo su cuarto en casa No, hombre, o sea, eso sería Ilegal y encima destruir El cuarto de la casa de mi compañero de policía Del cuerpo Ruiz y yo somos como hermanos Ahora mismo, ¿vale? O sea, si alguien se mete con Rubio, se mete conmigo Así que cuidadito con lo que decís, ¿eh? Que ahora los tengo que banear No, no, el titi este Ojalá, ojalá me venga a pedir disculpas O si no No sé, no sé Es que no quiero saber ni Ni le voy a ignorar Eso sí que duele Eso sí que les hace daño a los niños A María no se lo he hecho, ¿eh? María se porta, de hecho, demasiado bien, ¿eh? Me da pena de lo buena persona que es Se porta demasiado bien Tengo que enseñarle a poner minas Oye, esto ahora mismo que acabo de encontrar Eh, es un regalo, ¿eh? Esto que hemos encontrado, ya os lo digo Hermanos, me suena a hermandad ¿Hermandad de qué? No sé de qué hablas ¡Qué susto, tío! Pensé que era titi Menos mal que no Vale, tengo que ir a por el cerezo No sé por qué me da la sensación De que voy a estar tres horas buscando el cerezo Y cuando encuentre el cerezo Voy a decir Qué asco, qué mal queda No me gusta Veréis, ¿eh? Creo que lo que más me gusta Es el hongo este, carmesí El hongo Lo del hongo me ha gustado bastante, la verdad Carmesí Buxel, ¿no? Estantería tampoco Hay que hacer un repaso de esto Una tarta de vallas ¡Guau! Madre, el bioma debe... Es que puedo hacer armario Es decir, podría hacerme una casa entera Dentro, o sea, toda la parte de abajo Decorada con... Con bloques así, oscuros Esto y cosas de pizarra negra Y demás A ver, seguro que esto también tiene Lo de la pizarra profunda También tiene una utilidad A ver Pizarra... Algo de aquí, ¿no? Eso es... La verdad que no es muy bonito, ¿eh? No es muy bonito Cosas... Mira, de arena de almas Sí que queda más... Sí que es más bonito, es verdad La mesa de crafteo Esta es muy bonita ¿Esto qué es? Ah, ladrillos de pizarra de almas Cincelados cargados Nada, esto utiliza todo... Es el mod de Infernal Expansion Y creo que utiliza todo... Eh... Otra cosa A ver, ¿cómo se craftea esto? Creo que esto lo utiliza todo... Cosas del Nether Ladrillos de pizarra de almas Pizarra de almas Tierra... Ah, tierra de almas Uh, esto es bonito, ¿eh? Es arena de almas cocinada Bueno, miraremos 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 a ver qué tal queda Cualquier sugerencia Que cuando tengamos toda la base hecha Miremos, vale, ok También me gustaría combinarlo Con lo del micelio Que hemos dicho Y esas cosas que nos quedan Y hacer como un mix Y ya está Uy, lo del hongo, ¿eh? Lo del hongo también Quiero ver cómo crecer el hongo este Igual ahora que es de noche ¿Se puede crecer? Vamos a comprobarlo Ahora que es de noche ¿Puedo crecer esto? ¿Aquí? No ¡Ay, qué susto, tío! ¿Qué es esto? ¿Pero de dónde sale este bicho de repente? Vale, diría que tengo suficiente ya, ¿no? Tu porongo crece en netherrack ¿Cómo que mi porongo? He tirado algo y ha vuelto ¿Esto para qué sirve? Batchers Esto lo tiro ¿Cómo que en netherrack? Pero en netherrack tiene que estar Como oculto, ¿no? Porque no me ha crecido aquí Qué pesados son estos bichos Solo puede crecer En micelio carmesino Vale, vale, vale Vale, y eso fue lo que yo me traje De la otra zona Vale, vale, vale Pues nada, los criaré todos en mi casa Y ya está Vale, vamos a ir a por el cerezo este Y nos vamos a casa de vuelta Tiene que ser un bloque de netherrack Pero con carmesí Vale ¿Volviste a jugar al mundo? Eh, no Del Fortnite, ¿no te refieres? Creo que no es el mejor momento Ahora mismo para Que más me apetezca Para ponerme a jugar al Fortnite La verdad No, no me apetece Me apetece mucho jugar Al Garry's Mod Que juguemos todos juntos Al Garry's Mod Me apetece mucho Una época De un par de días Que jugamos con Alexby Dios, tremenda araña ¿Pero qué es eso? Oy, 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 oy Eso lo tengo que matar Pero ya ¿Qué es ese bicho, tío? Qué asco Pero no No, no, no ¿Lo puedo tamear? ¿Se puede tamear esa araña? ¿Se puede tamear la araña? La voy a tamear La voy a tamear Va a ser amiga ¿Eso qué es? Qué susto Me hace una araña Ah, es que la voy a tamear Es que me he dado cuenta De que este Como que he perdido Un poquito el miedo a las arañas Y creo que tener una araña De mascota Me va a ayudar ¿Cómo se tamea la araña? Porque Alexby tenía, ¿no? A ver ¿Cómo se tamea una araña? Del mod Eh... Eh... Tarántula... Ah, huevos de tarántula Tarántula Black tarántula En a bottle Habéis visto Una tarántula, ¿verdad? Es que Del mod Del Alex Mobs Igual hay un libro Igual hay un manual ¿Sabes? Era para no buscarlo en Google Pero bueno, voy a buscarlo en Google Al momento Alex Mobs Wiki Tarántula Y lo buscamos en un momento Mira aquí Tarántula Hawk Un nuevo visto, ¿no? Esto es un bicho enorme Tarántula Hawk Wing Bueno Entro directamente al mod Y ya está Eh... Mobs Artrópodos Vale, artrópodos Ah, y no sale Genial No es de este mod, ¿eh? No es de este mod Vale, vamos a tener que acercarnos Igual ha desaparecido ahora Hay un libro verde ¿Había un libro? Hay un libro ahí que lo explica todo Pues es verdad ¿Qué necesito? Pelaje de oso Tinte verde Vale, esto lo tenemos, ¿eh? Cuero A ver Cualquier cosa del Alex Mobs Tenemos cualquier cosa del Alex Mobs Esto no No, 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 no Vale, pues lo haremos en casa, si no Vale, lo haremos en casa La Tarántula, por cierto, había desaparecido Así que F Vale, vamos a hacer lo que veníamos a hacer Que era llevarnos Eh... Un brote de cerezo Y comprobar si queda bien Que a mí me huele que no, ¿eh? Luego tenemos que ir a... Ah, ¿quién me había dicho antes que teníamos del Hexeray Eh... Una zona enorme de... Como en un cofre en madera de mod de la Hexeray Tronco de cereza Esto es lo que estábamos buscando Creo que va a ser demasiado rojo, ¿eh? Demasiado alegre para mi zona oscura Pero... Pero... Nos lo llevamos Vale, y los que decís que yo, 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 yo ¿Dónde estás? Ostras, que lagazo ¿Dónde estaba exactamente mi zona de cofres? ¿Qué me decís? O sea, mi zona de madera del mod este Magia blanca No sé a qué os referís, la verdad ¡Ojo! Ana ha regal... Es que justo tenía aquí en pequeño Ana ha regalado cinco membresías Nada, increíble, Ana, dale las gracias a favor, ¿eh? Llega, Ana, regaló una cinco membresías Aquí a la gente ¿A quién le ha caído la membresía? ¿Yo no ha caído ni un brote o qué? La motosierra ¿Se puede usar? Eh, diría que sí, la verdad Pero yo nunca he tenido motosierra De hecho, no sé ni cómo se... Ni cómo se craftea Es que me gusta mucho este hacha Muchas gracias de nuevo, Ana Muchísimas gracias Muchísimas gracias Pues ya tengo un brote, chicos Nos vamos Me gustaría llevarme dos Sí, la verdad que sí, pero bueno Ah, usaré la mano larga Es verdad, tenemos la mano larga esta De hecho, a lo de la mano larga Le iba a poner la reparación La tengo que poner reparación A este es a lo único A lo que le pondría reparación De todo lo que tengo Es a lo único A lo que le pondría reparación Creo yo Sí Con esto Con esto tendría que poner reparación Pues le voy a poner reparación, eh, chicos Sé que se hace raro Pero es Yo creo que lo que más falta hace Para poner la reparación Al tridente El tridente El tridente lo puedo reparar Con un pergamino Os explico el punto, ¿vale? Es decir Tengo libros, ¿vale? Con los que puedo reparar cualquier cosa Se llama el libro de la reparación Pero, sin embargo Los libros de la reparación Para reparar Tienes que estar cerca de una tumba Y esa tumba tiene que estar en tu casa Muchas gracias, Chocopop Sin embargo Creo que cualquier objeto Que tengo en mi inventario O en mi equipación Que sea De una, no sé De una relativa importancia Como que puedo dejar de utilizarlo En cualquier momento Es decir Si veo que se me está a punto de romper los pantalones Me puedo ir y ya está Sin embargo Lo que ocurre con esta mano Que me gusta Y que no me gusta a la vez Es Que tiene una durabilidad muy escasa Es decir Tendría que ponerle Tengo que ponerle irrompibilidad Porque 166 bloques Se rompen muy fácil Es decir 166 bloques Yo igual puedo estar picando hacia abajo Y 166 bloques Los pico Y se me rompe el brazo Es decir Si tengo que estar utilizando solamente 200 picadas Que es lo que tiene de durabilidad No me sirve para nada Tendría que estar 200 picadas Y cada vez que me voy a una dungeon Igual pico mil veces Entonces Por eso digo que Tiene que ser algo Que no quiera estar todo el rato reparando Yéndome a casa Y por eso creo que lo más importante Sería Ponérselo aquí Ese es mi punto Si alguien tiene algo en contra Que lo diga ahora O O hable para siempre Eh Si Vegetta lo que tiene es como una pechera distinta Tiene una pechera especial Que tiene que hacer un mecanismo Para meterle con un gas Pero Creo que tienes que quitar la pechera Para ponerte eso Y a mi eso no me Mira podría haberle robado a Rubius Cualquier tipo de cereza Y ya está Oye muy buenas estas escaleras Eh Muy buenas escaleras Eh Me gustan estas escaleras La verdad El brazo lo podéis craftear Si Pero es super difícil de craftear este brazo Es Bueno da pereza Más que nada Igual estaría como dos horas De 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 Preparación de mecanismos Luego Además mi casa tendría dos FPS Como la casa de Vegetta Eh No Mira que me encanta ese mod Eh Y Ese tipo de mods Pero justo para esto Igual no me entusiasma La verdad No es algo que me llame la atención A ver 160 Vale Tenemos esto Esto Muchas gracias Santiago Bienvenido Muchas gracias Y lo bueno es la distancia A la que puedes abrir las cosas O sea no se Me gusta bastante la verdad Eh Tenemos el tronco de cerezo Tenemos esto Tenemos el yunque Que el yunque lo iba a llevar yo aquí oculto Vale Y voy a ver si tengo algún libro con irrompibilidad Para Eh Encantarlo También todo junto Protección 3 Eficiencia Bueno igual con capacidad A ver Voy a mirar una cosa Vale Porque igual Eh Del mod del create Hay Dos libros Que se llama recuperación de patatas Y otro que es capacidad 3 Voy a buscar para que sirve el mod de capacidad 3 Porque igual si que tiene una utilidad concreta A ver Capaz Capaz Como se dice en ingles Capacity Capacity Create Minecraft Mod Enchantment A ver si me pone para que sirve Mira aquí uno en el servidor preguntando en un foro Para que sirve este Dice uno Debe ser del mod create Dice que hace Esto se pone en En los En la equipación para sumergirte Creo que no No tiene mucho sentido porque este modo tiene cosas de sumergirte A ver Voy a mirar la versión oficial Descripción Requerimientos Requerimientos Minecraft Forge Esto es create Wiki aquí La wiki Estoy en la wiki ¿Alguien sabe para que sirve? Estoy buscando No tiene una wiki Pero una wiki Demasiado wiki No Debo seguir Vineando en google Create Is create Is a mod Estoy buscando Porque si encontramos para que sirve De capacidad Igual tengo más capacidad Aquí Y No sé Tiene más pinta de ser algo para una mochila Pero bueno Igual me lo pone A ver si Derecho No capacidad Se puede colocar Es que esto Ah vale Si que tiene sentido Porque Porque salen burbujitas El create Tiene El create Tiene algo de burbujas No tiene nada de buceo No Bueno nada da igual Si que tiene pinta de ser esto De capacidad Pues nada Tenía razón ese chico Ya está He averiguado Muchas gracias Rubén Muchísimas gracias Tiene burbujas Tiene sentido que sea eso Vale pues ya está Era solamente por si Era algo que nos servía Vale Poder Salto Estoy buscando algo que tenga reparación Eh perdón Irrompibilidad Looted Protección Vale No tengo nada con irrompibilidad Me parece tan raro Aquí Irrompibilidad 2 Ah vale Tienen este aspecto Muy bien Voy a mirar igualmente Mira de hecho Tengo un mod con capacidad Lealtad de espinas Vale pues Protección Colateral Eficiencia 4 Filo Tengo reparación Tengo rompibilidad 2 Le voy a poner rompibilidad A esta cosa y le pongo reparación Voy a poner el primer rompibilidad Voy a poner reparación Mi libro de reparación Mano 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 Larga Vale Tenemos mano larga Y aquí Perfecto Me gusta mucho como se ve visualmente Además que el hecho de llevarlo aquí Me gusta también bastante Muy bien Vale pues estoy contento ahora mismo Estoy contento como va quedando Lealtad es para que cuando el triente Si Cuando lances el triente vuelva Vale entonces cosas que hemos aprendido Necesitamos micelio carvesí para que esto crezca Así que vamos a darle polvo de hueso Esto me está quitando 159 Creo que si que me está quitando Oh Ah no Brillongo Ostras Me encanta el nombre Brillongo Es de verdad Increíble traducción O sea Me gusta muchísimo Esa traducción Brillongo Decidme que no es increíble Brillongo Vale 159 Vale No se va gastando Muy bien Brillongo Para que me sirve el brillongo Para hacer una lámpara de piedra Mmm Bueno me gusta Me gusta como Como queda el brillongo Eh Voy a colocarme un brillongo Aquí Vale de esta manera Puedo tener Prácticamente Infinitos Ojo Soy el Dune Muchísimas gracias por Por ser un nuevo miembro 12 meses Rubén Sánchez Uli Si el brazo tiene reparación Y eso es scroll de experiencia Se repara Estaría bien saberlo La verdad María Muchísimas gracias Por esos 22 meses Muchas gracias Estaría bien saberlo También Es verdad Lea la donación del Dune Si el brazo tiene experiencia Ah Y usar la de experiencia Se repara Para una emergencia Puedo estar bien Lo único que No me apetece Probarlo ahora No me apetece mucho Probarlo ahora La verdad Lo probaría Pero Y aquí estoy gastando 157 156 Es que hay veces Que no merece la pena Gastar Porque Claro Imaginaros Que son 200 Vale Entonces Yo voy así Y coloco 200 bloques Y pum Se me rompe Y no me di cuenta O sea Es muchísimo O sea Es algo A tener en cuenta Eh Aquí sí que se ha ampliado Por la zona Vale Mi idea sería un poco Como intercalar Unos y otros Y hacer ambas zonas ¿Sabes? Una zona De un tipo Y otra zona De otro tipo O sea Bueno Intercalar como Micelio Y Y Netherrack Ambas zonas Estaría bastante bien También De hecho Aquí Siento como Que esto Si que crecería Si aquí hubiese Una antorcha Lo que sí que tiene Este tiene que ir Fuera Es eso Esto verde Fuera de aquí ¿Y esto para qué es? Esta va a ser Mi zona Mi zona oscura Aquí voy a hacerme Todo lo del Hex Ray Eh Voy a hacerme Todo lo del Del mod Del Corail Va a quedar bien Va a quedar muy bien Esta zona La verdad Pero claro Tenía como medio Abandonada Porque antes Como que podía entrar Cualquiera Pero ahora ya Esto no Eso ya no es así Y me gustaría Hacer una habitación Secreta Y que no entre Nadie más Que yo La verdad Vale Aquí me gustaría Como os digo Y empezar a intercalar Entre unas zonas Y otras Que ya veremos Como lo hacemos Por ejemplo Esto más aquí Vale Y esto habrá que picar Mi celio ¿No? De este Con mi pico De toque de seda Creo que es la primera vez Que utilizaba El libro El pico Con toque de seda Pero Me viene muy bien Para estas tonterías ¿Sabes? Para decir Vale Ahora sí Ahora puedo Yo que sé Justamente Pa Quedarme con esto Y sacar de repente Y colocar aquí En esta isla El material ¿No? Esto sí que me gusta Vale Y lo mismo puedo hacer Con el mi celio Lo puedo colocar En otro lado Puedo venir aquí Y decir Venga Me quedo esto Colocamos mi celio Colocamos tierra Y listo Vale Vale Veremos como queda esto Creo que puede quedar Bueno de hecho Creo que va a quedar Muy bien Vale Pero me hacen falta Antorchas Pero como yo no utilizo Lo que voy a utilizar Como tengo lo de las gafas Lo que voy a hacer ahora Va a ser Hacerme lo del mod Este Lo del incienso Lo voy a colocar aquí Si Si no hay antorcha Para que no sepa Si no hay antorcha El mi celio No se expande ¿Vale? Tiene que ser una zona Iluminada Así que esto es importante Entonces Ahora lo que voy a hacer Va a ser Con el polvo de hueso Aquí Uh No se expande El misterio No se expande Chicos Hemos sido engañados En el chat No se gasta Se queda sin batería Perdón Perdón Vale Pues es caro De pelotas Esto eh Esto es caro De pelotas gordas Además O sea Es muy 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 caro O sea Tengo huesos Pero tampoco tengo aquí Para tanto Creo yo Solo necesito uno Por cada Por cada uno Uno Vaya Oh 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 Ah que guapo Está esto Esto es un hongo Del Dynamic Trees Vale Entonces En vez de aparecer así El hongo Tiene una Crece de forma Oh Que guapo Está esto Está muy bien Vale Crece de una forma Como se dice Pero poco a poco Vaya Oído No se No me cuesta hablar O sea No me cuesta hablar Por favor Por favor De verdad Que me encierren Increíble De verdad Que vergüenza Este no crece Anda Y esto porque Es tímido Ah vale Que había lag Había lag Había lag Progresiva Si Es que a veces Me cuesta Me cuesta el español Como sabes tantos idiomas Cuando no dominas ninguno Pues te cuestan todos La verdad Vale Aquí ¿Habéis visto? Aquí se está expandiendo El micelio Se está expandiendo El micelio Me gusta esto Vale Esto está bien Vale Entonces de momento Voy a tener Como esto de De aquí ¿Vale? Pero en un futuro ¿Vale? En un futuro No muy lejano Y de hecho Si voy a las daños Voy a necesitar más Eh Voy a hacerme otra tumba Por cierto Y me gustaría Otro tipo de Hay más tumbas No, no hay otras tumbas No, a ver No, hay tumbas De otro tipo Son igual distintas Puedo hacerme alguna blanca Aunque no No, queremos oscura Bueno, una blanca Una blanca y roja Esta me gusta bastante Tiene la cruz De color rojo Y... Ah, amigo Espera Pone que se utiliza para For praying with an ankh Praying with an ankh Vale Vamos a hacer una cosa Porque yo tengo una cosa Y es que tengo un ankh ¿Qué es esto? Pero nunca he sabido Para qué sirve esto Sé que es una cosa Como que la utilizas Y solo puedo utilizar una vez Cada cinco horas Pero no sé Qué te da Entonces voy a hacer una cosa Vale Voy a poner esto en la mano Voy a Reparar Mi armadura Perfecto Y ahora voy a rezar Shift click derecho Ojo Igual hay que apretar mucho tiempo Mi primera oración Tu conocimiento de la muerte ha aumentado más uno Resistencia se ha lanzado contra ti Tengo resistencia Ostras Esto está bien para entrar en una dungeon Ostras Está muy guapo esto Y lo puedo utilizar una vez Cada tres horas Rich distance más diez En la mano principal A ver, a ver, a ver A ver Esto qué significa Que puedo hacer yo Si me lo pongo en la mano izquierda ¿Puedo atacar con esto? ¿Puedo atacar con esto? Clip derecho para reiniciar todas tus estas Necesitas Alcance Me ha dado alcance Pero Claro, ¿qué hago con este alcance? No puedo golpear ¿Puedo abrir un cofre? ¿Puedo abrir un cofre? No, porque no me deja hacer clip derecho Es curioso, ¿eh? Alcance para rezar, ¿no? ¿Puedo golpear? No, no puedo golpear Hace una granja de aldeanos No sé si legal eso, chicos ¿Puedo rezar a esta distancia? Vale Bueno, ya sabemos para qué sirve Es decir, podemos rezar Antes de entrar en una dungeon Y tener más resistencia No sé en qué medida Esto se Se tiene en cuenta O igual no puedo Ah, bueno, sí Igual lo tengo que recargar Y luego me voy a una dungeon Y lo utilizo ahí antes de entrar No sé El efecto que da es aleatorio Ah, amigo Vale, a ver Me da un objeto extra Que cuando muera no pierdo tanta experiencia Me he subido Vale Prey of Protection Can protect villagers from a future death Vale Light 1 Protege Ante el daño de los no muertos Exorcismo Puedo convertir Zombie villagers En aldeanos Utilizando esto Y Puedo proteger A aldeanos De una futura muerte Y todo esto Porque soy Bueno Vale Yo necesito Ser malísimo O sea Necesito Ser oscuro Vale Esto tengo que mirarlo del mod Porque quiero ser súper oscuro No quiero ser un ángel Tengo ahora mismo Veis que está en la mitad Voy a la mitad Hacia la parte buena Quiero Quiero ir mitad Hacia la parte mala Bueno Quiero saber primero Que es mejor ser bueno o malo Ojo Muchas gracias Por la donación a Rogelio Gracias por esos 10 dólares No pone texto Muchas gracias Rogelio Gracias a ver A Timothy Hay Hay Planes y la hermandad oscura No sé que me dices No sé que es la hermandad oscura La verdad Yo estoy haciendo esta sala Para Para nada Es una sala oscura Pero no tiene nada que ver con nada De nada Muchas gracias también Diego Muchas gracias 22 meses Diego Aquí calladito 22 meses Ojito Espérate que hay tormenta Hay tormenta Y Y Zeus Irónicamente pues Tiene miedo De las tormentas A ver Zeus Ven aquí Que te cojo Y empieza a temblar Pues lo tengo que coger Si la verdad Que es irónico Que justo Porque Hermes No tiene miedo Pero Zeus sí Y Zeus Le da miedo A la tormenta Que podría ser Yo que sé Otro nombre Pero llamarte Zeus Y que te dé miedo A las tormentas No sé Es como llamarte Willyrex Y que no te gusten Los dinosaurios Esto lo voy a dejar Como Muchas gracias Omar Cuando un parchís Me parece jugar Al parchís También Pero lo que más No sé Que me apetece La verdad Me apetece Me apetece Mira ¿Sabes lo que me apetece? Me apetece jugar Al raft Con fargan Porque creo que me quedaría Para terminar Oh Tenía aquí agua Es verdad No me acordaba Me quedaba Del raft Me apetece jugar al raft Vale Vale pues esto Lo dejamos aquí Tengo el totem Que no sé Si llevarlo O no llevarlo La verdad Goldfit No me apetece Mucho jugarlo La verdad Ahora mismo Bueno Sabemos que no me apetezca Es que No es que diga Wow Goldfit ¿Sabes? Vale Me gusta Porque eso está creciendo Y esto va a hacer Que sean árboles Peculiares También Vale Vamos a probar Ahora lo del cerezo Yo tenía aquí cerezo Vale Y nos lo vamos a poner aquí Para ver Como quedaría La estantería de cerezo Que es algo que yo he venido Para ver como quedaba La estantería de cerezo De hecho Diría que puedo hacerme Bloques de Ah bueno Claro No tiene ningún sentido Ey ¿Esto qué significa? Anda Puedo elegir Vale Quiero esta Para ver si queda bien A ver si ya se entona Queda muy bien Literalmente parece que es de carmesí ¿Eh? Queda muy bien esto Y si lo pico con toque de seda No se rompe Vale Muy bien No se rompe Queda excelente No, no Es que queda excelente Y puedo hacer Esto ya me explotaría la cabeza ¿Puedo hacer una puerta De estantería? La respuesta es sí Increíble O sea Yo podría colocar aquí Una estantería Para mi futura Zona de Encantamientos Y que una de ellas Se abriese Esto es maravilloso ¿Y qué más cosas? Porque A ver Frame ¿Qué más cosas puedo hacer Que sean así? Porque a mi me gustaría Algo que fuese oculto ¿Sabes? Como un bloque invisible Esquinas Corner Hay estanterías Hay Bueno Esquinas de lo que sea Hay muros Esto lo que hace Es que puedes poner Cualquier Textura A los bloques Por ejemplo Frame Redstone Que sea el color Que tú quieras Oh 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 Frame Secret Storage Ah Puedo hacer que los cofres Sean como yo quiera Y también puedo hacer Que Que el cofre Sea un bloque Secreto Wow Wow Esto es muy top Ahora mismo Necesitamos hacernos esto Chicos Para esconder las cosas Que literalmente Un bloque Un bloque A una puerta de iron Frame Glass Door Puerta de cristal Con un marco Frame Glass Door Para que sea el marco Que yo quiera Esto también queda muy bonito Frame Iron Trap Door Claro porque Puede haber también Que sea una trampilla Es decir Que tú le des click derecho Y esto sea una trampilla Y no lo notes A ver Una trap door Floor Board No sé lo que es Trap door Trap door Es con Slabs Y los slabs Se hacen así A ver un momento Vamos a hacer Una serie de cositas Aquí tenemos madera ¿No? Ah no mira Tenemos de esto Directamente Si yo me hago Esto así Y esto así ¿Cómo era? Vale Eran seis Perfecto Vale Imaginaros esto O sea Imaginaros esto Por favor Por favor eh O sea Creo que no estamos Siendo conscientes De lo que acabamos De poder hacer O sea Mi casa va a ser Un maldito Laberinto Ah si Perdón Me voy a mi casa Pum Me colé ¿Dónde está? Aquí Wow Wow O sea Esto es espectacular Esto es espectacular Chicos Es que podemos hacer Lo que queramos O sea Es espectacular Me explota la cabeza Es que imagínate O sea Puedo Puedo ir a donde quiera Y tener todo lo que quiera Yo secreto Oculto Ascensores Salas Habitaciones Todo De hecho De hecho Igual lo que hago es Terminar aquí La puerta O sea Volver a colocar Todo esto así De De piedra Y aquí Hacerme otra sala ¿No? Se ve el nombre Eso sí Mejora mi cofre Con contraseña Un cofre Con contraseña Con la mejora de hierro Que no ¿Qué decís? No Debería de quitar El Haipula El Waila este Sí Eso es verdad Igual lo de arriba Podríamos quitarlo Bueno Podría ponerte A ver Hombre lo he quitado ¿No? Sí Igual podríamos quitar El mod Igual no es mala idea Quitarlo O Que no O que solo salga La vida de los enemigos Y no salgan Por ejemplo Los Sí está bien La vida de los enemigos Está bien La verdad Voy a decirle buenos días Bueno Con V Que no Le comunico Muchas gracias Emanuel Muchísimas gracias Para cuando un vídeo Cocinando con Fargan Pronto Voy a decir Pronto Vale pues esto me gusta Me gusta bastante Y me gusta mucho Como ha quedado Lo de las librerías De hecho estas librerías Las voy a romper Ah vale Que ha entrado a picar Vale O sea que no está en directo Voy a Colocar De estas Vale Y me voy a hacer Me voy a hacer la estantería De hecho O sea Me voy a hacer todas las que pueda Y así vemos como quedaría Con nueve estanterías Para hacerme ya mi zona De encantamientos Para un futuro Es que simplemente Imaginaros esto O sea Es que nadie se entera Bueno tampoco por arriba Imaginaros Pum Ok Venga Crack Me voy Ya no me ves O sea esto es espectacular Es que esto es espectacular Lo único malo de esto Es que Esto no actúa De mesa de encantamientos Entonces no podría encantar bien ¿Sabes? ¿Le puedes quitar el nombre Con el yunque y una etiqueta? No porque me pone el nombre abajo ¿Sabes? Así está bastante bien ¿Eh? Esto Esto nadie lo puede conocer Mira tormenta que cae Es aquí Es en minecraft Es de estos bloques Vale Lo voy a guardar aquí Lo del cerezo Voy a dejar también El blote de cerezo Lo voy a dejar arriba Y esto ha quedado así Pues Igual si que me hago Toda esta zona entera Y la tapo ¿Eh? De hecho lo voy a hacer No sé hacer puerta O hacer bloques invisibles Creo que voy a hacer bloques invisibles Para hacer bloques invisibles Necesitamos cristal Y palitos ¿Tenemos mucha madera? Sí Bueno osea tengo madera del mod este Yo estaba buscando madera del mod del Hexeray Ah si Tengo madera de este mod Vale Tengo madera suficiente para hacer lo que yo quiera Así que bastante bien Y aquí tengo de abeto Vale Pues voy a hacerme todos los bloques que pueda De estos Que creo que el crafteo debe ser Vale Muchas gracias José Cabrera ¿Me saludas? Eres mi otro favorito Pues claro que sí Vamos con esa pedazo de nación Claro que te voy a saludar Un saludo máquina Muchas gracias Agradece un montón Desde Estados Unidos ¿No? Imagino Pues un abrazo Crack Espero que vaya todo super bien por allí Vale ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Vale ¿Tengo que hacer los duros en uno o qué? Vale No entiendo nada que acaba de pasar aquí Vale Vale Es como que les falta el cristal Ah es cristal reluciente Vale Perfecto Bueno Sin más Tengo 16 bloques Vale Ahora voy a guardar esto aquí Cristal, cristal Vale Tengo bastante De todas formas Si paso por algún sitio Cogeré más cristal Muchas gracias Juanca Te sigo desde 2013 Y me gusta cada directo Ostras Que paciencia la tuya Aguantarme desde 2013 Se agradece Se agradece un montón Tus palabras Desde 2013 Madre mía Me voy a hacer el maletín Que tiene Fargan A ver ¿Qué cosas puedo sacar aquí De mi inventario? Por cierto La caña esta antigua Bueno me la voy a llevar Por si acaso alguna vez Las manzanas también las utilizo Mira la jaula esta con la tarantula La voy a dejar aquí Vale La bici la voy a tirar Lo siento La tierra me la quedo aquí El marco lo necesito El hongo me lo voy a llevar Esto el hongo me lo dio alguien No sé quién fue Pero alguien me lo dio Polvo de piedra luminosa La mitad de TNT Esto me lo llevo Esto me lo llevo Si La de araña también La pala la necesito Esto me lo voy a llevar Un momento Y así aprovecho Y lo dejo todo guardadito Que si te gusta Verlo Ah Tenía aquí mucho más polvo de hueso Amigo Tenemos mucho más polvo de hueso Aquí donde las pociones Las pociones ¿Dónde está? ¿Qué más alrededor? Está aquí Pero soy bobo que Lo de las pociones va Todo a la izquierda Es decir Aquí Vale Tiramos esto aquí Esto aquí Lo de la sangre El hongo Esto lo voy a dejar en su sitio Que es el sitio de los hongos Y de hecho tenemos muchos hongos William te recomendaría Que te hagas la extensión De la mochila De la mesa de grafiteo Que es muy sencilla Es verdad Pero no sé cómo hacerlo Y cada vez que esto me da pereza La bici dejará de adorno Ya que te costó 15 boletos y diamantes Que se llevo rubios Gracias Bear Bikes En la casa de brujas puedes encontrar De los cofres de los que tiene Fargan ¿Ah sí? Ostras Pues ¿Qué hago? Voy a explorar en busca de una casa de brujas Y luego empiezo con el mod Mira vamos a ir a explorar Vamos a ir a explorar Tiene razón Vamos a ir a explorar Y después ya vemos La jugada Me da un poco de miedo Estas botas Que se me rompan La verdad ¿Qué reparo? ¿Las botas o los pantalones? Voy a reparar las botas Me daría más rabia Que se me perdiesen Y necesito un pergamino Ve con una de las tabletas Que te tocaron antes Ah vale Ahora entiendo Las tabletas que pescas Son las que te puedes traer Entidades y amigos ¿Veis? Que pone Y todas las criaturas De a tu alrededor También serán Teotransportadas Y estas las he conseguido pescando Pero luego hay otras tabletas Que no se consiguen pescando Vale Lo acabo de entender ahora Vale ¿Qué puedo dejar aquí Que sea de este mod? Vale Y aquí tengo un pulpo mimo Que no se como sacar El pulpo mimo Orar cerca de una tumba Sosteniendo el recipiente Con la mano libre Permite liberar a un familiar Vale Vale Voy a orar Y voy a ver si puedo sacar Al pulpo mimo Y dejarlo aquí En el agua Y le pondré una etiqueta Para que no desaparezca Verás ¿Sabéis lo típico Que sabéis que va a salir mal? Pues esto va a salir mal Pulpo mimo Voy a sacar O sea Esto me tocó en un cofre En una dungeon Se supone que si yo rezo Con este objeto Voy a sacar Un pulpo mimo Lo que no sé Es que voy a hacer con el pulpo Porque se me va a morir Se me va a ahogar O sea Bueno Se me va a morir Se me va a quedar sin respiración Parece peligroso La verdad A ver Lo peor que puede pasar Es que salga aquí el pulpo Y se muera Lo mejor que puede pasar Voy a poner aquí una jaula Por si lo tengo que Sacar de alguna forma Y ya está Todo listo Sacamos al pulpo No No A ver Orar cerca De una tumba decorativa Sosteniendo el recipiente Con la mano libre Con la mano libre Debería permitirle Revivir A su familiar Tumba decorativa Ah Tumba decorativa A ver Tumba Decorativa Ostras Esta está muy guapa Que hacer Para conseguir esta tumba Ah Necesito una cruz Seguro Volar cerca Vale Pues me crafte otra Ah No me va a dejar utilizarlo No Usa la cruz De antes Vale En la mano libre Si hago así Va a funcionar No Así Acaba de sonar agua No Debe ser que todavía Se está regenerando Esto Que le queda ¿Cuánto? Dos horas Igual me da Eh, eh No estaba avanzando ¿No? A ver Dos horas 0-1 La guardo aquí Y sigue bajando Sí, sigue bajando No es necesario el alma Tiene que esperar Para que se pase el tiempo De la cruz Bueno, pero ya está Sin más No os preocupéis Vamos a terminar Lo que habíamos dicho Antes de irnos a explorar Dejamos aquí Lo de las enderpearls Perdón Aquí lo de las enderpearls Sé que no van aquí Pero algunas las estoy guardando En esta zona Dejamos esto Dejamos el totem Tenemos muchísimas De estas Fragmentos de Crismarina Dejamos El Lava esta Como se dice La madera Madera Dejamos tierra Palitos de madera Igual sobran también Esto va a su sitio Y Es que la verdad Tengo una mochila entera Por eso necesito Lo Necesito lo otro La mochila entera La tengo llena Tío Entera Entera Vale Después ya está chicos Colocamos toda la piedra Que tengo Bastante Y si no pues Nos llevamos más Y ya está ¿Veas a tu mochila? ¿De qué queréis que vacíe mi mochila? Si es que tengo todo útil Bueno Puedo dejarme esto aquí Yo que sé Algunas flechas En el inventario Esto me lo puedo dejar Es verdad Venga Esto Vale Vámonos Vale Mi punto es Quitar justamente Esta parte de aquí Que es donde hace Como la bajada Esta Y ya está Normal que te duele la espalda Con la mochila siempre llena Es verdad Eh Tienes muchas cosas innecesarias Andamios Lapislazuli Pero es que claro Nunca sabes cuando vas a necesitar Lapislazuli O andamios Hombre precavido Vale por dos Dice Vegetta Pues O algo así Se inventaba Pues eso Ni tan mal ¿No? Oye Que rápido hemos construido La verdad Da miedo ya Este nivel de construcción Vale Y ahora la pregunta es ¿Dónde hacemos? Ah 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 Voy a hacerlo de 3D ancho Para Yo que sé Ah Increíble Muy bonito Queda esta parte Más Acogedora Y encima Por aquí Y aquí Queda también bien Y esta parte La puedo utilizar Para lo que yo quiera Es decir Aquí puedo hacerme No sé Zona de Para el create De cualquier mod Decolarla como quiera Me gusta Muy bien Bien jugado Vale Pues ahora si Nos guardamos esto Esto lo colocamos Donde quiera Lo voy a dejar aquí Y listo Usa las fabrillas que pescaste Que te llevan a unas coordenadas Pues no es mala idea Lo único malo que Muchas de ellas son Coordenadas muy alejadas Y es ilegal Craftea el maletín Es que me habéis dicho Que mejor vaya a investigar Voy a ir a explorar ¿Vale? Eh Esto si que lo necesito El oro También me voy a dejar La mitad ¿Por qué llevo siempre esto? Porque Porque nunca se sabe Es como siempre Tengo que llevar oro Porque si Voy a Es decir Cuando entro en una dungeon Va a haber siempre La pista azul Y va a haber siempre Tal Y si me encuentro Por ejemplo Un comerciante Me gusta llevar esmeraldas Si tengo que subir A un sitio Me gusta utilizar Un andamio A ver Las poleas Y todo esto Es cierto Que igual Tendría que llevarla Pues es verdad ¿De qué mote es esto? Del Suplementaris El suplementaris Iba aquí Efectivamente Izquierda Derecha Aquí Las cuerdas Vale Vamos a Arreglar esto Ah un pergamino Necesitamos un pergamino Para De experiencia Pergamino Del conocimiento Glowstone Y papel Papel Esto Y esto Vale Necesitamos Un, dos, tres, cuatro De estos Creo Nos lo Crafteamos Venimos aquí Un momento De hecho Yo diría que Tenía guardado Lo del pergamino En algún sitio Pero bueno Necesitamos más Glowstone Eso sí que es importante Y ahora Esto lo guardamos Muy bien Me gusta mucho Como ha quedado Hemos portado Hemos portado 35 niveles Perfecto Y nos Reparamos Las botitas Ah no tengo Para repararme Las botas No tengo Para repararme Las botas Tiene que caer Un rayo De hecho De hecho No le tiene que dar Mucho Para que caiga El rayo ¿Tienes misa de Crafteo en la mochila? No Lo siento Vale Voy a colocar aquí Esto ¿Puedo colocarlo? Vale Y ya que estamos Voy a aprovechar Y me voy a craftear Como tenemos que esperar Que caiga el rayo Ingrediente de Elaboración Vale Con esto Necesito Me voy a hacer la tumba Esta de color blanco Que me ha gustado mucho La tumba esta Coral ¿Cómo se hacía? Vale Polvo de hueso Vale Polvo de hueso De esto Y de esto Vale Vamos a hacer ¿Cuántas necesito? Hemos dicho Cuatro ¿No? Uno A cinco Vale Dos Tres Cuatro Perfecto Eso es seis Genial Vale Tenemos de esto Nos falta ahora Esto aquí debajo Hacemos la tumba De color blanco Es muy bonita Esta tumba De color blanco La nueva tumba Colocada dentro Del acuario Ah Para que no se muera El pulpo Ojo Es que el IQ De mi chat En esta temporada Está siendo De Tres mil No me matará Ningún pez Bueno Aquí lo coloco Venga Bueno que aquí está El ascensor Aquí Luego me la llevo Y listo Vale Bastante bien Muy buena idea Esto eh Muy buena idea Lo vuelvo de aquí ¿Por qué me decís Porque el techo es Tan bajo? Porque si quiero Puedo ir así ¿Veis? Y puedo moverme Mucho más rápido Ahora atravesamos La pared Me está quedando Muy bien mi casa Está mal Que lo diga Porque es mía Pero me está quedando Especialmente bien Vale Viene a matar Un par de enemigos Con esto A ver si se le sube Espada de hierro Empuje A ver si le sube Con la reparación O si igual La he liado 1, 5, 4 A ver 1, 7, 1 Vale Perfecto Si que sube O sea Aunque mate 3 enemigos Bueno 10 enemigos Ya sube O rompa Iron O algo que me dé experiencia Y ya con esto sube Vale Pues muy bien Ah Voy a aprovechar ahora Que susto tío Voy a aprovechar ahora Y me voy a craftear El El libro este Que hemos dicho ¿No? Del Alex Mops Tengo esto Tengo Un libro ¿Dónde está? Un libro aquí Vale Y me hacía falta Ah Cualquier cosa Del mod este ¿No? Una pata Justo la pata De cien pies No me gustaría Darla La verdad Pero bueno Vale Encyclopedia de animales Ole Que bonito Vale Uh Uh Ender Ender Menos mal Que este bicho No está Y será de Lend Oye Que guay Esto Un gooster Dios Los gooster Son espíritus Vengativos Del desierto Que solo se manifiestan Durante las tormentas En los desiertos Vale Esto es lo que necesito Necesitamos matar De estos bichos Aquí hay un rayo Vale Es verdad Lo que hace esto Es que gira Y hace que Está prohibido este mod No, no, no No está prohibido Hace que pueda girar Pero si tú Matas de estos Te puedes hacer Esos pantalones Y poder girar Muchísimo Pez gato A ver Tendría que ponerte Para qué sirve Cada cosa Por ejemplo Un cachalote Indefensos Están indefensos En esta forma Y se los empuja De regreso al agua Sin lastimarse Pueden decidir Recompensar Ojo A ver A ver A ver La ballena cachalote Puede aparecer Un gigante Pero todavía está Amenazada Por algunas fuerzas De la naturaleza A las orcas Les sé Que susto Les encanta Comerse los cachalotes Jóvenes Y sus madres Intentarán defenderlos Ferozmente De cualquier daño Durante las poderosas Tormentas eléctricas Las ballenas cachalote Pueden desovar Varadas en las playas Es decir Que ponen los huevos En las playas Están indefensos De esta forma Y si se los empuja De regreso al agua Sin lastimarse Pueden decidir Recompensarte La recompensa Por esta tarea Es en forma De ámbar gris Un subproducto Valioso Del estómago De la Oh El ecolocalizador Puede utilizar Para revelar Cuevas cercanas Una vez que se ha encontrado Una cueva Se emitirá una onda Bueno Bueno El lore que tiene Este libro Esto es espectacular Este mod Increíble Y he elegido Algo al azar Wow O sea Wow Vale Si vemos un cachalote Por ahí Pues que le tenemos Que salvar Vaya Increíble Pues quiero mirar Otras cosas De ese mod De hecho Vamos a quitar El otro mod De animales Para que solamente Apareciesen animales De este mod Porque decía Lesbik Que lo había mirado Mucho Y que estaba Estaba muy guapo Vale Pues tenemos comida Nos vamos a explorar Necesitamos Cosas del Untamed Wilds Vale Que más De hecho voy a irme No se En esta dirección Misma Voy a cambiarme Los pies Pongo estos Y listo Necesitamos cosas Del Untamed Wilds Perdón Del Hexer Ehm Que más Uf Que la Que más Ehm Árboles Eso del Hexer Ehm Y bueno Cosas que veamos Que nos parezcan así Oscuras Y todo esto También Quiero ver si Se me gasta Por comer También tengo curiosidad Y también hay que ver Si entonces Si vemos en algún momento Una ballena Fuera Pues eso Que nos llevamos Me podría hacer la parabela Pues si que podría hacérmela La verdad Oye muy bonita esta Oye increíble Osea El de aquí Mis 10 es aqua kitty Ah por eso estos días Me lo encontraba Igual estoy haciendo spoiler Igual estoy haciendo spoiler Porque justo estos días Me lo encontré conectado Y dije Hola que tal Y me dijo Estoy aquí Grindeando Y no paraba de morir Ahogado No se porque Vegetta y yo Estábamos conectados Por la mañana Y nos reímos mucho Eh Han cambiado Esto que es Esto es de un mod O Si es de un mod Osea No no Es de A ver Esto es de minecraft O es de karmaland No se porque Se ha dado un mod Esto no Ah vale Esto es de minecraft Esto es de misión Vale vale Perdón Vale Vale Entonces no lo han cambiado Esto sigue estando Como estaba antes Vale Justo voy y me pincha Tío De verdad Vale pues Muy atentos Necesitamos Uno Encontrar un bioma De pantano De hecho Diría que Del motel Hexer Hay una vara Una vara Hay una vara Que te puede hacer Para localizar Biomas Que es como La típica vara De A ver Hay como Un palo Que se Coge Esto es Esto es Pues mira que crafteo Más sencillo Lo vamos a hacer Ahora mismo De hecho Tengo aquí Unas cizallas Tengo que tener Cizallas En algún lado No tengo En alguno De mis sacos Me gusta mucho El sonido ambiente Que hay La verdad Vale pues Me voy a hacer ¿Veis? Tengo iron Pues puedo hacerme Cizallas Me hago unas cizallas Cogemos Esto Ah que he tirado El árbol entero Javi perdón Vale Oye la madera Aquí Vale Hacemos un momento La mesa de crafteo Conocamos la mesa De crafteo Cogemos esto Y listo Vale a ver Se supone Claro igual Con la mano Justo no se ve bien Pero Now locating A jungle Now locating A swamp Vale Y hacia el lado En el que haya Un swamp Primera mesa de crafteo De directo Cada mesa de crafteo que haga Chupito Se supone que se ponen las hojas verdes En la dirección en la dirección en la que haya un swamp Vale Evidentemente como han cambiado La zona Yo estoy ahora mismo aquí De hecho nunca había avanzado hacia aquí Voy a seguir el camino por aquí Y esta zona ya debería de ser nueva Esto tendrían que haberlo cambiado Vale No se me pone verde No se me pone verde hacia ningún lado Igual hay que encantarlo Esto Leaves change color Based on If the player is facing a swamp If the leaves are healthy You are going in the right way Crowd and right click Right click to reset the selected position Vale pues Estoy buscando un pantano ¿No? Now locating a jungle Now locating a swamp Vale pues no funciona Esto es como lo típico de los pueblos Eso es que hay gente que se dedica a buscar pozos con esto ¿Verdad? ¿Os suena? ¿Os suena esto en algún momento? Pero ponte la mochila del monte de la mesa de crafteo y del horno Que si, si Tienes razón Tienes razón Pero es que no se como se hace Y me da pereza Mirarlo Es lo típico que yo que se Que te falta pasta de dientes Y solo te das cuenta Cuando te vas a salvar los dientes Y dices Mañana Mañana pongo Sabes Mañana voy a poner pasta de dientes O voy a Yo se Cambio el tubo O lo tengo Que lo tengo en la cocina Y te sigues ahí estrujando El tubo de la pasta de dientes Pues es lo mismo A mí me pasa lo mismo Con la mesa de crafteo ¿Me entendéis? ¿Verdad? Es como son cosas que 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 igual te pueden llevar meses En cambiar Para que me entendáis ¿Veis? Os he puesto un buen ejemplo aquí, eh Sé que más de uno Os pasa también Willy dice que ahora localiza el bioma A ver Hombre, debería localizar Si se ponen las Hojas de color verde Se supone que hay un bioma De pantano cerca Y lo que yo quiero es Encontrar un pantano Para que haya A ver Para ver si dentro del pantano Hay una Casa de brujas Donde dentro Aparecen los cofres Del mod Del Hexeray Y así también aprovecho Y encuentro los árboles Del Hexeray Y todo Lo que no sé Es por qué querría yo Algo del mod De Oh, ¿esto qué son? ¿Son ardillas? ¿Asesinas? ¿Qué es esto? Necesito una Son bastante No sé Son ratas de laboratorio Parecen Squirrel Perfecto No sé de qué mod es Pero Y me ha gustado mucho Voy a buscar lo de las ardillas Entiendo que está en orden alfabético Buitre Pico, zapato No No está en orden alfabético Vale Aquí hay unas páginas Pero no salen No sé si tengo que Comprar un DLC O algo No veo las ardillas Igual son de otro mod Squirrel Ardilla A ver Es solamente para saber De qué mods son Y qué se puede hacer Con ellas Tornelar Ardilla Ecologics O Vale Pues son de un mod Que no Que no me interesa O no conozco Quizás no funciona Porque llevan puestas Las gafas de visión nocturna Bueno Buena inventada La verdad Pero has puesto un quizás Delante Así que Si te perdonas Al lado de la casa de Fargan Hay un pantano Sí Pero ese pantano O sea Eso ya habrá desaparecido No sé si me explico O sea Eso ya estará explorado Y se verá que ahí No hay Vale Lo que hay Eh Un swamp En esta dirección Y con las gafas de visión nocturna Ah Se ve igual Sí Debe ser que igual Estaba demasiado lejos Vale Pues en esta dirección Hay un pantano ¡Olé! Oye Muy guay Esto ¿Eh? De hecho Ah Mirad la barrita de abajo Abajo por ejemplo Veis que De hecho Si estoy así Mira En la barra de abajo No sé si lo podéis ver Donde tengo las herramientas Cambia también de color Entre rojo Naranja Y verde Entonces no hace falta Que lo lleve en la mano Muy bien esto ¿Eh? Muy bien Willy La verdad Muy guay esto ¿Eh? Poco Muy guay Muy guay Muy bien ¿Es una tarántula? No Vale Nuestro objetivo es Encontrar El pantano Porque ahí estarán las cosas Del mod del Hexer Y después voy a ir En una jungla Lo que no sé Es porque Este Porque el mod Me dice que vaya Una jungla Es decir Que haya una jungla Que podamos necesitar Chicos Aquí ya ha estado Esta casa es nueva ¿Cómo tiempo llevo en directo? Pues llevaré Una hora O así Esto está abierto ya Mejor porque me está dando pereza A lutear esto Vale Hay que girar ahora Hay que girar ahora un poquito Ah no Es hacia aquí A ver si otro día encontró Una aldea de brujas Ah muchas gracias Baneado 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 El tronco El tronco de willow La serie E Y demasiadas cosas Por ver De hecho creo que no habéis visto Diría que no habéis visto Ni la mitad Y el evento del próximo día Dentro de una semana Porque tengo dos abejas En mi Están como la mosquitera pegadas Igual tendré un nido de abejas ¿Habéis visto? Small satchel Extiende El inventario de la De la Ah vale De la escoba Esto es ilegalísimo Vale ¿Qué iba a hacer yo? Ah si Mirad esto Hexray ¿Cómo se escribe? Ray Sapling Vale Solamente hay dos saplings Uno es el mohagani Y otro es el willow Evento el próximo día Si Eh Menos de una semana habrá evento Si todo va bien Vale Hay un problema aquí Y es que no está cayendo el sapling Para que me sirve por ejemplo Esta madera Para nada ¿no? Nada Hay que ver si no utiliza minecraft O sea que utiliza karmalan Ostras no lo sé 1.12 No lo sé Lo dije el primer día Pero no Ahora mismo no te sé decir Lo puedes buscar eh Solamente allá por ahí Aquí del chat lo sabrá Eh ¿Por qué no se rompe esto? Porque está enganchado Igual 1.18 Vale Perfecto Gracias Ah porque estaba eso todavía Ah aquí había más Que estutos Bueno había muchísimo más Pero bueno Muchas gafas de visión nocturna Pero no tengo gafas Normales eh Me encanta la manita esta eh Vale Eh willow vines ¿Esto me sirve para algo? O no ¿No hay como un crafteo De el incienso Que me va a pedir esto? Pasaje Vale ¿Esto sabes cómo? ¿Alguien sabe cómo se conseguía esto? ¿Puedes traer tu silla gamer? Me tiene que llegar En mi silla Oye venga Que necesito el Sapling Ah Willow Stauce No sabía esto eh Eh Ha caído ¿no? Ah no Willow Vines Venga Corre Por aquí Vale Y así puedo abrir Waktú ¿No? Ok Hora Vale, ya estoy Estaba liberando A la mosca que había aquí Y no lo he conseguido y se me ha metido en la habitación Genial ¿Qué? ¿Ha caído algún brote? ¿No han caído brotes? Está muerto No, que justo había venido María Y ha abierto a los perros Y ya está ¿Qué pasa aquí? Que no están cayendo brotes, tío Ah, mira, aquí hay uno Vale, ya está Ya me puedo ir Vale, pues ahora necesitamos el del otro mod Y buscar a ver si aquí hay una Zona de pantano de brujas El bloque negro que está aquí Esto es del mod del De las trampas Me voy a llevar un poco Porque es barro Y si caes aquí Te mueres Bueno, te mueres Es como arenas movidizas Para que me entendáis Me voy a llevar Puede estar bien para algún troleito Vale, pues vamos a explorar Toda esta zona de pantano ¿Vale? Y vamos a ver si encontramos Una guarida de brujas O bien El otro Árbol El árbol este que necesito Del mod ¿No será que aparece en la jungla? Es decir, que en pantano aparece el willow Y en la jungla aparece el otro bloque ¿Qué os parece mi idea? ¿Te he llevado la afiladora? Sí, me llevo la afiladora Lo tengo aquí La afiladora Pon un solbón a la mano Para que te aparezca al morir Me da igual Un poco de eso, ¿no? ¡Eh! ¿Esto es? ¿Esta es la zona? ¿Esto es lo de las brujas? ¡Oh! Zona de brujas Vale, pues Esto tendría que estar sin explorar ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Qué bonito! Vale, voy a ver Si le puedo robar algo ¡Wow! Scroll or life A scroll of swamp Witches Describing a few simple rarities ¡Uh! ¡Ojo! Oye, pues ya no tengo que craftearme nada Literalmente Todo lo que me va a craftear hoy Está aquí O sea, me mudo a esta zona Oye, me gusta bastante Esto de brujo, ¿eh? No me ha quedado muy bien, la verdad Lo tiro Oye, eh Fuera bromas Esto es especialmente Util O sea, me va a craftear todo lo que hay aquí Me va a craftear esto O sea, esto no, perdón Esto ¿Esto qué es? Bueno, me lo voy a llevar todo ¿Me sabe mal? Porque Bueno, me lo iba a craftear Pero ya no Vale Vale Esto no lo quiero Esto es el cofre ¿Qué leches? Vale, bueno Me ha llevado los botes De hierbas O sea, literalmente Es todo lo que yo quería Todo lo que voy a craftear yo Ya no me hace falta craftearlo Esto me gusta, la verdad Candelabra ponía Candelabra You can place this either hanging from Los botes colgando O un block Y puede ser puesto A ver Put out Puede ser Prendido Y puesto fuera del agua No entiendo muy bien No entiendo Lo que dice Vale, esto me lo voy a llevar Las cadenas Bueno, las cadenas son de minecraft Base Pero A ver ¿Qué bicho? Saltando esta noche al dormir Saltando esta noche al dormir? ¿He dormido? ¿Dándole clic derecho aquí? ¿He dormido? Vale Ah, Juan no ha dormido Vale, vale Me había vuelto loco Digo, ¿qué ha pasado? ¡Eh! Vale Esto me lo llevo también ¡Eh! Esto es lo del mod ¿Eh? Vale, pues mira Esto es lo que necesito yo De De la madera Con esto Tengo la madera Perfecto Muy bien, muy bien, muy bien Vale Lo de las hierbas Otro candelabro Una bola de cristal ¡Qué bien! De verdad O sea, hemos utilizado Literalmente Lo del mod Para encontrarlo Estoy especialmente ¡Ah! Me hace falta el maletín Yo venía en realidad A por el maletín Me faltó el cofre Es verdad Esto lo tiro Me faltó el cofre Todo totalmente cierto Book of Shadows Creo que eso todavía no funciona ¿No? Según he estado leyendo ¿Algo que pueda tirar? No, no No puedo tirar nada Bueno, sí Las Las squirrels estas Las puedo tirar Porque son del mod Del Better Animals En realidad Me gusta llevármelas Las voy a llevar Lo siento Lo siento Lo siento Por un momento Pensaba que Os ibais a Pensabais que os ibais a librar Pero no Vale ¿Qué puedo guardar aquí dentro? La bola esta Esto y esto Venga Vale Pues vamos a ver Si aquí arriba Me habéis dicho Que puede estar Voy a llevarme Todos los Todo el material Que pueda ¿No? Porque como no sé Cómo conseguirlo Entiendo que estará En la jungla Pero bueno Por si acaso Oh, me ha llevado Toda la caca Creo que decían Que todavía No tenía Utilidad ¿No? Lo de las Lo de las velas Aquí hay un cuervo Ah, un cuervo Del Alex Moves Qué raro ¿No? No lo llevo Ha pasado un avión Un helicóptero En Andorra Hay bastantes helicópteros Vale Pues diría Que ya estamos ¿No? Esto es el mod Ah, mira Esto es el mod Bueno, estoy contento Porque todo lo que me iba a craftear hoy He dicho Venga Voy a seguir a explorar Entonces En vez de verme Craftear todo esto Hemos salido a explorar Además Hemos encontrado el pantano Utilizando El La vara esta Y está bastante bien Vale Subo arriba No, la escoba es ilegal No se puede utilizar La puedo guardar En casa De decoración Igual Pero no Mucho más que eso Vale Pone que está lleno Vale ¿Y cómo se sube aquí? ¿Cuando decís arriba Es por algo en especial? Ostras Qué de cosas Tú Todo esto pone Que está full Llévate un brote Mejor en vez de los troncos ¿Pero qué brote? Si no hay brote Ah, dices del mod De estos ¿No? Del willow Ya bro Ya que los he explicado Las cadenas en realidad Que crafteo tienen Eso se puede hacer Del minecraft O sea Me los voy a llevar Pero Es un bloque de iron En realidad Eh Puede haber escoba Pero no hay escoba O sea Tendremos que buscar más Me gusta Me gusta dejar esto Abierto Como A ver Si ahora vamos a ir Al molino ese A ver No, no parece que haya Nada arriba O sea Como que no tiene más Pisos Vale Pues tiramos esto Esto fuera Pues muy bien O sea Es decir Esta parte está encontrada Voy a ver De donde sale Este material Este fuego Es una Vale Y no hay nada más Arriba dentro de la casa Sobre los slabs del techo A ver Arriba dentro de la casa Sobre los slabs del techo Si eso es cierto Me sorprendería bastante Pero bueno No veo nada aquí En las vigas Por dentro Está la escoba En las vigas Por dentro Está la escoba No la estoy viendo O no la hay Confirmo que no hay Vale Vale, vale O sea Me alegro De que no esté Porque si hubiese habido Escoba Y no la estaba viendo Iba mañana Vamos Al médico Vale, pues no hay escoba Vale Todo el tema De las velas No es llevármelas Vale Vale Pues podemos ir hacia allí Nos podemos ir En otra dirección Abajo creo Ojo, eh La inventada Abajo Abajo, eh Y abajo es esto Vale, pero hemos encontrado un montón de cosas Es decir, lo siguiente sería Bueno Tenemos aquí el Voy a entrar aquí dentro De hecho voy a entrar aquí dentro Ah no, mira Está destruido Aquí ha entrado alguien Dios, no ha entrado nadie Vale, a ver Pensando así rápidamente Aquí sí que ha entrado alguien No me voy a quedar Pues aquí ha venido alguien La tierra de tu mochila La vas a usar La tierra de tu mochila No tengo tierra aquí Esto es Es mud O sea Es barro Es que en España Se dice Voy a entrar adentro Voy a bajar abajo O sea Estos son cosas que se dicen No sé por qué No me preguntéis por qué Igual que Voy a subir arriba Es una forma de hablar Voy a Sé que suena redundante Y no tiene sentido Pero Pero se dice No sé por qué Eh, aquí ponía algo Del Hexeray Moch Founding Swan Bion Vale A ver Me lo voy a quedar Esto Me lo voy a quedar o no Porque a ver A ver A ver un momento Vale Puedo colocar dos Vale Pues Supone que ya tengo De estas plantas ¿Me las llevo o no? Creo que no me las voy a llevar Chicos O si me las llevo No me las llevo ¿No? No merece la pena Vale ¿Me llevo los tarros O tampoco? ¿Qué es esto? Tortuga caimán Una oveja muerta Una oveja muerta Esto es ahora mismo Eh Un caso Para El policía Investigamos el caso De La oveja muerta Oveja muerta No me lo puedo creer Ovejas que mueren La tortuga la mató Oveja muerta Eh ¿Qué me he llevado? Moor leaves Lo voy a dejar Pero espero no tener que volver No me voy a dejar Aquí dos Me voy a llevar Una oveja solamente Vale Este torreón Nos va a dar Lo que pensamos Que nos va a dar Es que Necesitamos primero Buah Eso es para bajar Dungeon Voy a dejar la marcada Bueno Voy a dejar la marcada Después de 25 Zonas marcadas Nuevo Dungeon Pantano Vale Pues esto Lo vamos a dejar aquí A ver si Hay algún Bioma A ver si hay alguna Diría que Aquí Aquí hay dos Zonas Donde hay un Pueblo de brujas Vamos para allá Hay dos zonas De pueblo de brujas Chicos Bueno Creo que es Pueblo de brujas Por la estructura Y como se ve En el minimapa Solo diría que Tiene como ramificación De hecho O es un pueblo O es una aldea Oh 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 Lo es Lo es Tiro la oveja Me llevo los wisp No tengo espacio En el inventario Estoy hundido Vale Vamos a empezar Poco a poco No se por donde subí Vale Buen hallazgo Amigos Buen hallazgo Tú ríete Rata He visto que hay Vale Hemos encontrado Lo que veníamos a buscar Y esto me pone contento Infused fabric Sea lo que sea Me lo llevo Que rápido se pica No además Dynamic trees Esto es de roble No nos interesa Vale Otro caldero Otro de estos Otro de estos Otro de estos Ema Tarro de mandrágora Esto es de Harry Potter Me gusta tanto Harry Potter Bueno soy raro Porque me gusta Harry Potter Pero por ejemplo No me vi las últimas Películas Ahora si he visto Ya sabes que yo tengo El don de que Se me olvidan Las películas Y los libros A ver En su justa medida Pero hay cosas Como que se me olvidan Y Puedo volver a verlas Normalmente No me suelo acordar A ver Depende de cada película Pero por ejemplo De Harry Potter Me leí los libros Como locos Según fueron saliendo De pequeño Y Me chifla O sea me parece Voy a aprovechar Para matar con esto Vale Me ha dado la experiencia Perfecto Que tal De policía corrupto Bastante bien la verdad A ver si va a preguntar Baneadle Oye Igual no hace falta Que me lleve Toda Todo lo que encuentre No Porque de verdad Estoy llevando Literalmente Todo El maletín Me gusta que se rompa De un clic El maletín Me gusta mucho De hecho Oh Oh Ah vale No Esto es una puerta Me gusta Como se ve Lo de la puerta También Pero si tengo Una gana De que saquen El juego Este De mundo abierto De Harry Potter Fua Si que va a ser Una malita gozada Vale Pues vaya Vaya salto Asqueroso Que he hecho Puedo hacer un parkour Aquí Espectacular Vale Aquí hay cosas encima Puertas abiertas Oh Oh Un marco con Con cosas útiles ¿Alguien se ha enfadado? ¿Alguien se ha enfadado? ¿Eh? Un bote de mandrágora Pues ya veremos Si estamos cogiendo Demasiadas cosas O si no ¿Qué leches? Es mejor no ilusionarse Hombre Yo te creo que el juego Lo harán bien Aunque últimamente Los juegos de películas Que hacen No son espectaculares Y yo de lo que más fan soy Diría que es de De señor de los anillos Y de Harry Potter A ver No soy súper fan Pero Es de lo que más O sea Me refiero No soy súper fan De que el día uno Que sale una película No voy a verla Pero Igual la primera semana Si que voy Es a lo que me refiero ¿Sabes? Como que hay una diferencia No tengo muchas cosas De Harry Potter Bueno Tampoco me gusta coleccionar mucho ¿Eh? Lo que son cosas físicas No soy así De acumular Oye Qué bonito Esta estructura ¿Eh? También os digo Me gustaría que estuviese Como más lleno Buah Pero qué pedazo De 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 Se ha ido Vale, oye, ¿no me voy a ir sin la escoba o que? Buen hallazgo este, y lo que estoy viendo es que Es todo Willow, 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 ¿sabes? No hay el otro árbol Vamos a ver los cultivos que hay aquí Oye, que bonita esta zona, de verdad, eh Osea, esto ahora mismo estoy... Es que estoy por hacer una foto y todo Sadly, it will give you more Fine salt Oh, vaya Algo que me sirva de aquí, chicos Yo que se, el Saje, el Saje Crop, si Eso se que si Saje Crop Me voy a llevar el Saje Porque es lo típico que luego me va a hacer falta De hecho todo es Saje Crop Que, bueno, se dirá Saje Crop Pero bueno, me entendéis Vale, pues muy bien, eh Saje para los porros de incienso Exacto Tengo que hacer además un par de esos, eh Uno para, bueno, para todas las alturas de mi casa Oye Es muy bonita esta zona, eh Muy bonita Voy a ver si encuentro en algún lado ¡Eh! Esto es justo un meteorito ¿O qué es esto de aquí de repente? ¿Qué es esto? O sea, de repente, ¿qué es esto? Basalt barrera Ah, barrera de basalto Vale, pues bueno No es nada espectacular Es del mod Basalto Llévate A ver Ya está looteado eso Eh Llévate todos los candelabros Es que tantos candelabros ¿Para qué me sirve el candelabro? Bueno, voy a mirar ¿Para qué sirve el candelabro? No, no tiene ni crafteo ¿Debería llevarme los chicos o...? No hace falta Eh, otro cofre Bueno, puedo llevar, ¿no? Bueno, es ilegal, en realidad Pero Willy, mete un cofre dentro de otro cofre Es ilegal O sea, no es ilegal, pero... Podría hacérmelo, pero no... No lo voy a hacer Quien quiera que venga por él De hecho, lo voy a dejar puesto Para que no desaparezca Willy, te cuento algo Las mazmorras que tienen los bloques del Nether Siempre... Tienen... Un boss que te da... Un libro Y puede ser arriba o abajo Vale Escobas no hay, ¿no? Hemos dicho Un brote de sauce, lo voy a tirar... Vale... Ah, mira, aquí ha venido alguien Vale, pues... Esto ya está investigado Vámonos a... La dungeon Y habíamos visto también como otra estructura Que esto es un barco, parece, ¿no? Diría que esto es un barco Vale... ¿Vale? ¿Hacia dónde voy? ¿Voy a hacer la dungeon esta? O... ¿A dónde voy? Esa tiene dos cofres Pues justo con VGT he hablado Y... Hemos dicho que solo... Le he dicho... Algo que me recomiendo de este monte Y me ha dicho, ¿no? Los cofres y tal Y yo solo se puede tener uno, ¿no? Y me ha dicho, sí Voy al barco un momento Venga... A ver, si han venido por aquí Entiendo que habrán ido al barco Se lo habrán cruzado Porque aparece justo en el minimapa Pero bueno... Vamos a echar un ojete Qué pesada, tío Tengo una mosca aquí, de verdad, eh Tengo mosquiteras en todas partes He dejado un momento Para que saliesen los perros Afuera y... Y se me ha colado Se me ha colado Ah, pues no es un árbol, eh O sea, no es un barco Parecía un barco, pero no es un barco, eh Uh, qué es eso, un chocobo parece Picozapato Ah, esto estaba en el libro A ver qué hacen Parece que... Parece como una... Una Pokédex Los picozapatos son aves extrañas Parecidas a las cigüeñas Que se encuentran en los pantanos Estas aves de aspecto intimidante Son, en realidad, sorprendentemente tímidos Y volarán cuando sean atacados A menudo se les ve sacudiendo Sus picos grandes y extraños Cuando se los deja solos Eh... Se puede ver a los picozapatos Pescando y capturando su comida favorita Muchas veces los picozapatos Producen... Eh... Capturas incidentales Que son inútiles para ellos Pero no para todos Los picozapatos pueden ser alimentados Con huevos de cocodrilo Para aumentar el efecto de atracción Con sus capturas Y alimentarlos con pez Gota Gato será, no? Pez gato Para aumentar la suerte De sus capturas Los picozapatos son Tan naturalmente tímidos Que no pueden ser reproducidos Por las personas Además los peces De los peces Los picozapatos también Atacarán a las crías de cocodrilo Y las tortugas Es decir Eh... Significa que pescan por mi? Los picozapatos son aves Osea es decir Los puedo hacer pescar? Los puedo tamear? Efecto de atracción en sus capturas y alimentar Es decir, si le tiro huevos Si le tiro huevos Como que... Pesca más rápido? Vergota Eh... Pueden pescar por ti Vale, como lo tameo? Porque aquí no me lo explica Como lo tameo? Pueden ser alimentados con huevos de cocodrilo Para aumentar la atracción Con huevos de cocodrilo Yo diría que es con peces, eh? He pillado un par de pececitos Con semillas Ostras, un pez mamadísimo Me da un pantalón Que leches? Sabes que es lo que creo que acaba de ocurrir? Me va a entrar muy mala leche Sabes que es lo que creo que acaba de ocurrir? Ocurrir? No me lo puedo creer Si Se me ha quemado la espada Se me ha quemado la espada, tío Me he quedado sin espada Me he quedado sin mi malita espada, tío Seré estúpido Ay Tengo que ir con la porra Tengo que ir con la porra Voy a ir con porra ahora, eh? Se me ha quemado la espada, tío Por qué? Porque Hay una pequeña probabilidad De que los... De cualquier enemigo Aparezca chetado Y hay una pequeña probabilidad De que ese chetado Sea con sticky Que lo que hace es que te roba el arma Y se cae al suelo Y la tienes que coger Y una pequeña probabilidad De que aparezca un enemigo Con... Eh... Lightning Que lo que hace es que te cae un rayo Que es lo que pasa? Que ha ocurrido a la vez Que me ha hecho el efecto de sticky El mismo pez asqueroso Tenía sticky Osea, F Literalmente no hay otra explicación No hay espada Osea... Quemada Tócate los pies Es algo que puede pasar Y ha sido culpa mía por haberme acercado, eh? Osea, no... Porque cuando he visto lo de sticky Pero claro He pensado sticky Ahí no, no, no No me ha hecho click la cabeza Increíble Pues era buena mi espada, eh? Tenía botín Tenía botín, la verdad A ver Me hace ilusión matar a la gente ahora por razos Pero... Si, mi suerte es la que es No esperaba más ni esperaba menos ¡Alto! ¡Alto, policía! Si, a usted Le he pillado aquí Contramando De gatos Mira Mira, me está pidiendo por favor Que me lo lleve Ah, no tengo hueco Se ha librado Increíble Vale, aquí arriba Hay... Eso que... Estamos buscando ¡Eh, mira, un gorro! Wipe armor set Ah, está... Está en progreso Work in progress Está... Vale, osea que todavía no tiene... No tiene daño ni nada Las jaulas en la mochila Las jaulas en la mochila Vale... Eh, aquí sí está la escoba, ¿no? ¿Esto es la escoba? Vale, palo de escoba Ah, no, esto es la escoba ¡Olé! Vale... Vale, tenemos la escoba Es ilegal Pero... La guardaremos de... ¿Cómo se dice? La guardaremos de... Decoración Vale, pues muy bien Aquí está el gato Pues menos mal que hemos venido La verdad Si no, no hubiese podido... Perder mi espada Qué bien Incautada Vale, pues ahora nuestro objetivo va a ser... Vamos... Voy a hacer lo imposible por encontrar... Una espada mejor No sé cómo lo voy a hacer Pero voy a poner a buscar una espada mejor ¿Cuánto llevo de directo? Pues no lo sé Llevaré... No llega a dos horas, ¿no? Dos horas y cuarto Bueno, sí No estoy contento No estoy contento Pero es... A ver, esa espada era muy buena Tenía la espada con botín Dos Golpeo A ver, no era una espada chetada Pero estaba muy bien, la verdad Estaba muy bien Pero bueno, que puedo conseguir otra ahora mismo, también O sea, no me... No me quita el sueño Bueno, también te digo que de todo lo que tenía en el inventario Es lo que más me toca los huevos perder, ¿eh? Sí Bueno, estando de exploración me hubiese dado más rabia perder el pico Todo por culpa del pico zapato, efectivamente El maldito pico zapato Vale, creo que vamos a pasar directamente a la zona... Vale, aquí tiene que haber... Algo Aquí Edward el frío Vale Vale, nivel 2 Es el que he conseguido, a ver Discover a spider web... a spider cave Esto es una spider cave? No Esto es otra dungeon, distinta ¿Qué? ¿Qué dices? A ver, a ver... Me estoy agobiando Muerto Oye, no hace poco daño esto, eh Vale... ¿Perdiste el brazo mecánico? No, pero me lo he quitado un momento De hecho, me lo voy a poner ahora, es verdad Lo tengo aquí Para que se me vaya reparando ¿Vale? Simplemente con esto... Con esto ya se me ha reparado, o sea, ahora mismo ya vamos a tupe Vale, de hecho, ahora podemos ir ya volando, eh Todo esto es experiencia que... Me podría meter en los cofres, realmente Nada, esto es el bicho más tocho de todo Minecraft, eh Me voy a ir de hecho Imaginaros si estocho este bicho, que me voy Me voy, esquivo No puedo correr, no se por qué ¡Alto, policía! Vale... Necesito bloques en mi inventario, eh Necesito bloques Voy a guardarme esto aquí Pergamino y todo esto lo voy a guardar en su sitio pertinente Cosas de bruja Me lo llevo Lo guardo, lo guardo, lo guardo, me lo llevo Nada de aquí necesito Voy a guardar en el cofre Van a ver... Eh... El plan... El plan es bajar, de hecho Estamos en una mina, o sea, se ha juntado una dungeon No se por qué me ha atacado algo Oh, protección y eficiencia, bueno Se ha juntado una dungeon Con una mina de... De arañas Vale... Ordenamos... Fuera, 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 fuera... Esto lo voy a guardar No se por qué me lo acaban de dar todo Pólvora me la llevo Esto lo voy a dejar aquí Esto para adentro Vale... Bueno, vamos a bajar porque esta zona no nos interesa a nadie Aquí me he envenenado Saca la afiladora para la experiencia Sí, pero es que me da pereza porque son encantamientos muy básicos lo que me han dado Esto me lo voy a echar, me voy a tomar el néctar este, a ver qué hace Bueno... Veintisiete segundos... Veintisiete segundos de... Resistencia nueve, eh... ¡Dios! ¿Veis arriba a la izquierda? Resistencia nueve durante veintisiete segundos O sea, eso es... Es Dios ¿No tienes lo que dropear los spawns? No entiendo Ah, que si no me guardo esto, el paraglider No, quiero, ¿no? ¿Me sirve para algo? No tienes lo que dropear los spawns Me lo guardo entonces Voy a sacar la afiladora y voy a... Yo que sé, voy a utilizarlo un momento Me voy a volver a echar esto por si hay algún momento tenso Volveré a tomármelo antes de entrar a la acción Es que para la experiencia que me da... A ver, no es poca, pero tampoco es... Ninguna barbaridad Vale, vamos para abajo Vamos a lo divertido Vamos a las de abajo Eh... ¿Cambiar los corazones o estamina? De la parabela Ojo Vale ¿Se encantase tu arco? No, mi arco lo he dejado aquí arriba El maletín también está aquí Por favor, no me liéis porque ya tengo yo suficiente conmigo mismo Vale, a ver, aquí estaba lo de las arañas, ¿no? Para abajo A ver, nos ubicamos Ubicación Bajamos A la altura en la que estamos Y 24 Pues se supone que aquí acaba la dungeon, ¿eh? Se supone que aquí acaba la dungeon De hecho hay un bicho ahí Vale, hay un bicho aquí Voy a quitarme el... El... El este Había gusto en el techo, es verdad Creo que voy a volver ahora, de todas formas, ¿eh? Esto lo voy a tirar Tienes que agarrar el poquito de glowstone que vea Sí, sí, es que se me pasa O sea, no... Como veo glowstone Cagué, ¿no? Ostras, 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 ostras... Bueno, igual es demasiado ambicioso, ¿no? Ponerme aquí Uff... Eh... Eh... Bot no sé qué se llama este bicho Vale, le he quitado el hacha de nederita ¡Alto! ¡Alto! ¡Policía! Vale... Me ha dado el hacha de nederita Vale, se pega entre ellos, me voy a poner el brazo Espada de nederita Espada de nederita, ilegalísima Vale... Tiene que haber un spawn arriba, ¿eh? Que tiene regeneración, alquimia, 300 de vida Madre mía, aquí te quedas Muy pesado, ¿eh? 300 de vida nos puede dar algo aquí para quitárselo Dinamita, otra vez lo de glowstone, extracto, néctar, luma Vale... ¿Dónde está lo de las piedras? Ostras, he perdido la afiladora No está aquí Esto me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo Todo esto Castete una espada de hierro Bueno, es que hace lo mismo que la espada que tengo yo La espada de hierro hace lo mismo que la espada de... Que la espada que llevo yo Que es la porra de policía La porra de policía no se me romperá, ¿no? Tiene muchos usos Vale... No me gusta nada de esto que hay alrededor... Ah, lo que hay alrededor es mío Oye, se supone que tenía que atacar a más distancia y no atacó a más distancia ¡Alto, policía! ¡Alto, policía! ¡Alto, policía! ¿Por qué no atacó a más distancia? No sé por qué no atacó a más distancia de la que estoy atacando Supuestamente es lo que hace este bicho, ¿no? O sea, este brazo No sé, no sé por qué, la verdad Voy a poner esto aquí al lado La manzana aquí Y aquí esto Ah, aquí he estado yo El humo celeste era un encantamiento que tenía yo Un efecto Y es que con este... Vale Ah, mira, aquí abajo está la dañón buena Es un encantamiento que tenía yo Ostras, tú Vale, tengo mucho empuje, es verdad Con eso tengo mucho empuje ¡Alto, policía! Ah, golpeo y botín ¡Ojo, eh! ¿Se abran las espadas de diamante? ¡Ojito! Vale Vale, libro aquí Dinamita Esto aquí Voy a ver qué más cosas puedo ir guardando Las hojas penales llevo Cubo de lava El álbum lo voy a guardar Ehm, dejaste esos huesos ¿Cómo? Vale, lo que estoy haciendo es esperar A que encontrar un enemigo que tenga espada encantada de hierro, ¿vale? Cuando haya un enemigo que tenga espada encantada de hierro, ahí sí que lo petaremos Puñaladas por la espalda y protección Perfecto, me sirve Me sirve mucho además, ¿eh? Vale, protección 2, respiración, loquito Me han devuelto la espada, pero mejorada No, pero es que yo no puedo utilizar estas espadas Está cerrado el... el iron Perdón, el diamante Siento que en algún momento voy a desencantar algo que no debería, ¿eh? Pero bueno Me acaba de desaparecer Ah ¿De qué sirve esta poción? Esta poción antes me la he tomado y me ha dado una cosa espectacular Que lo que hacía era... Y yo estaba buscando a una... Ah, vale, lo he matado ya Vale, voy bien, voy bien, voy bien Que lo que hacía es que me daba mucho encantamiento de... de todo O sea, me... Era un encantamiento esteradísimo Por eso me la voy a tomar ¿Veis? Me da 29 segundos de resistencia... Eh... 3 Esto es una locura Esto es para bajar aquí y... Y ni me entero de los golpes Tengo 20 segundos También os digo Creo que se me ha ido ya, ¿no? Se me ha ido ya Ostras, están muy duros estos bichos, ¿eh? Están muy duros estos bichos, tío No los puedo matar No, literalmente no los puedo matar, ¿eh? No sé qué hacer Bueno, sí sé qué hacer, venir aquí como una rata y llevarme esto Esto me lo llevo... Para con toque de seda Y pico... Protección 4 y reparación en estos pantalones, ¿eh? Protección 3, 4... Protección 3, 4... Es buena protección 4 más que nada porque me va a hacer falta justamente, eh... Ahora... Los voy a guardar porque me van a hacer falta justo ahora, así que me los llevo... Y a ver, sobre matar a estos bichos... No lo veo bien, ¿eh? No lo veo fácil, me refiero... Eh... voy a llevarme esto aquí... Desencantar todo... Vale... Son armaduras muy buenas, ¿eh? Eh... Usa el cofre... Sí, bueno... Puedo probar a ver esto... Claro, tiene el arco... A ver... Algo con irrompibilidad... Bueno, voy a dejar de hacer esto... Que ya es como demasiado... Eh... No sé qué hacer ahora mismo, la verdad... No sé si volverme... Y... Ir por aquí abajo todo el rato... Y irme de aquí... Es que... Están demasiado... Chetados estos bichos... No... No los puedo matar, o sea, es que... ¿Se mueren con agua los... Cretos del Wither? No, no... No, no... Es que no puedo... No puedo matarlos... O sea, de verdad, eh... Mira, ha roto un spawn... Mira, ha roto un spawn... Mira, ha roto un spawn... Es que hay que tortas, ¿eh? ¡Ojo, qué bien! ¡Es un Mimic! Vale, se está muriendo el Mimic A ver, técnicamente les puedo golpear a esta distancia, ¿no? ¿O no? Vamos a pensar, vamos a pensar las cosas O sea, no puedo, a ver Puedo construir pero no golpear Pero no golpear, ¿no? Golpear no me deja Construir, sí Golpear, ¿no? Bueno, se ha caído el Mimic pero puedo matarlo O sea, se habrá quedado por aquí lo que me ha dado De hecho, la bufanda Esa bufanda es buena, ¿no? ¿Esta bufanda es la bufanda buena que estaba buscando? Hacia el portador invisible, no me lo puedo creer Hacia el portador invisible Ay, 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 que le den a la cruz Hoy, 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 hoy No me lo puedo creer Soy invisible Soy invisible Eh, que se me ve ¿Qué se me ve? Soy invisible O sea Se ven los artefactos, ¿no? Y ya está Pero soy invisible Vale Pues ya está Soy invisible Eh, literalmente diría que es El mejor collar que puedas encontrar En tu vida O sea, increíble Pensaba que ya estaba mamadísimo Pero ahora estoy mamadísimo A ver, esto no me No me hace nada más que para rolear, ¿no? Pero Muy top Muy, muy, muy top La verdad Vale, tengo mi pechera Está a punto de romperse mis pantalones Y por eso es que yo me había guardado Esos con protección 4 Que diría que incluso hasta son mejores Eh, protección 4 y reparación Bueno Ahí los llevo Qué random Y de repente una zona aquí En mitad de la nada, ¿eh? Es que no tiene ningún sentido Bueno, como este bicho Acaba de salir de aquí Ah, que bueno Van a parar de ahí Esto es porque hay algo aquí arriba, ¿no? Oye, yo había ¿Eso es un cofre? ¿Eso es un cofre? Policía de incógnito Ahora sí, ¿eh? No Vale Es que yo aquí justo aquí no había podido subir Vamos a dejar esto Esto Vale, ¿me llevo la netherrack o me llevo las piedras de alma? La nena de alma Porque yo creo que sí que me hacía falta, ¿verdad? Creo que he dicho antes Me la voy a llevar para no sé qué Y estos ladrillos rojos también me gustan, ¿eh? ¿Qué puedo craftear con esto? Uy, esto está muy guapo para la zona oscura Vale, ¿y los normales? ¿Los ladrillos del nether? Vallas Bueno, es un poco para lo mismo Me voy a llevar un poco de todo esto Bueno, lo voy a llevar Bloque de verrugas también me lo voy a llevar Sin invisible, ¿los mobs te ignoran? Eso no sé si es cierto, ¿eh? ¡Ostras, serio! Hay piedra negra en las paredes No, esto no es piedra negra Esto es carbón Es un ítem que te deja picar todo con la mano Proceda a tapar la lava con algo de madera Bueno, ha sido el primero que he encontrado Pero no es malo, ¿no? Utilizar la lava para tapar la madera O sea, a ver si puse algo Que me voy a quedar ahí mirando Pues sí, pero Ahora mismo tampoco ha sido un drama Lo que sí que es cierto es que necesito algún bloque Necesito bloques para utilizar Bloques, bloques sin más Para construir todo esto Vale Ladrillos del nether Muy bien Yo necesitaba bloques Pues me los dan Genial Vale, y estos daños se han generado mal Pero justo se han generado mal Y no aparecen los spawns O sea, increíble Esto fuera Esto fuera Esto fuera ¿Qué es la cosa con la que picas? Estoy picando con una mano biónica Que me vendió Vegeta Agilidad acuática Golpeo 3 Golpeo 3 Ahí golpeo 4 Ahí golpeo 5 Vale, pues entonces me sirve esto De hecho estoy pensando Y es que me voy a tener que hacer Una armadura chetada de De diamante, eh Para cuando abramos el diamante El casco lo tengo Tengo un casco chetado Pero Todo lo demás, ¿no? Así que cada vez que vea cosas de diamante Me las voy a empezar a guardar ahora ¿Eso es una espada? Vale Vale No sé por qué no hay enemigos Pero tampoco me voy a poner a llorar Caída de pluma 4 ¡Dios! Muy buenos zapatos, eh Con esto Qué asco de cofre También te digo este Eh Caída de pluma 4 Hay caída de pluma 5 Hay que poner acento No, no hay caída de pluma 5 Vale, muy bien Voy a esperar a ver Qué sale de aquí Esqueleto glacial Si buscas artefact Podrás ver los ítems que hay Pues es verdad Esto lo voy a romper Me lo quedo No sé por qué no están apareciendo los bichos Pero bueno, aprovecha el bug, ¿no? Este tenía que haber dejado Bueno, este concretamente no Debería haber otro spawn al fondo A ver No Vale Cascos de oro Y espadas No Quiero alguno que me venga con armadura de diamante Para poder quitársela Y que me dé O eso O espada de iron Pero no ha venido ninguno con espada de iron Así que Solamente uno con casco de diamante Para juntarlo Pero creo que tengo yo un super casco de diamante Pico Caminar sobre lava Esto ¿Qué más? Esto lo tiro Me llevo esto Mucho oro La verdad Muchísimo oro Yo que sé Esto me lo llevo Maldición de desaparición Pero esto no puedo deshacer Protección Vale, bastante bien, ¿eh? Esto no se puede desencantar Esto lo dejo aquí Y ya estaría Vale Esto me lo voy a echar encima Para no tener que llevarlo Que literalmente no me ha dado nada Pero bueno Y esto está Protección Tos Respiración Vale, me lo llevo Vale ¿Te dejaste el casco? Y esto Dice que te da la pereza Desencantar Y al final vale la pena No, es verdad Que al final sí que vale la pena Pero Cuando ya tienes muchísima experiencia Pues es cierto Que no tiene sentido La verdad ¿Acabe de tocar algo? Vale Yo he venido ¿Por dónde he venido yo? A ver ¿Esto qué es? Ladrillos Generador de Enderman Uf, qué pereza Enderman no Vale Estamos abajo del todo Y no aparece ningún jefe Ninguna de las direcciones Solamente vaya Como curiosidad Invoca al Wither Si no Bueno Técnicamente Podríamos Conseguir las cabezas De Wither Generador de Esqueleto ¿Qué tiene este Esqueleto? Nada No me interesa Eclóaquin Bulwar Venganza ¡Alto! ¡Alto! ¡Policía! Vale No sé cómo al final Siempre acabamos En una dungeon Es que me Me pierde Me pierde Las dungeons ¿Qué me has hecho? No, pero este no Este genera Esqueletos Glaciales Lo que hace Esqueletos Glaciales Que te hace ir Más lento Cuando te golpea Yo quiero Alguno Que venga Un enemigo Con una Espada de Iron Si viene alguien Con una espada De Iron Perfecto Sería Porque le podríamos ¿Dónde está el bicho? Se la podríamos Robar todo el rato Y así nos haríamos Una super espada Como la que yo tenía Vale Sigo con la lentitud Vale Solo tenemos que ver ¿Cuál es el spawn? Por ejemplo Aquí me parece algo De diamante Casco Generar de esqueletos Casco de diamante Vaya Y se ha caído Y el de aquí arriba A la izquierda El spawn No hay Que pena Solo estaba En el cofre Entonces Vale Aquí no existía Que haber cofre Pero no lo hay Y aquí en el lateral Tendría que haber cofre Y no lo hay Vale Esto son pechera Pechera de diamante Igual aquí sí Pechera de diamante Sí que necesitamos Me voy a llevar Varias pecheras De diamante Y ya está Pero tú no tienes Pechera de diamante Ah, tiene botas Ojo, eh Alto Policía Tú no tienes nada De hecho Tú no tienes nada De lo que te estábamos buscando Pero supone que Tendrían que salir Con lo Con lo que aparece Aquí girando Ah, mira Aquí está Pon agujando Para que mis enemigos No te vean Eso no sé Si es cierto Receta de la alma Matada Esto no nos entusiasma Veo que hay Muchas equipaciones Que vamos a necesitar Aquí Guardar Me soltó una espada Algo, ¿no? Ah, sí Bueno, me empuje uno Me empuje uno Vale ¿Qué hago? Ah, que la Oh Voy a romper ya esto Porque me parece ya Excesivo Nos quedamos con esto Lo tiramos La espada esta Igual me la quedo Pero No sé yo Lo que nos interesa Lo tiramos aquí Aquí es la mitad De esto Esto se queda aquí Cosas que vamos a dejar Un momento Voy a desencantar Todo esto Mi cámara Me la ha dejado Por ahí atrás Desencanto Los arcos No sé qué he hecho Con los arcos Los he juntado Los arcos Esto lo tiro Esto lo dejo Mi león Estuvo Estuvo Tantas flechas En el cuerpo Si es verdad Que tenemos Bastantes flechitas En el cuerpo Metidas Y también es mala suerte Que no haya Literalmente Nada Que nos sirva Protección contra el fuego Protección contra el fuego La verdad que los cascos Me los había mirado Pero Protección contra proyectiles Entonces no puedo llevar Protección 4 Protección contra proyectiles Todo protección contra proyectiles Lo voy a desencantar La verdad Lamentablemente Son todas iguales La espada me la voy a quedar Pues F F ¿Exactamente qué te servía? Pues nada La verdad Exactamente no me servía nada ¿Me dejan los huevos por algún lado? Ah, vale Gracias Es que me voy a ir dejando Los huevos por ahí Si quemo las armaduras En el horn Te dan diamantes Eso no es verdad Coge la afiladora Pues es verdad ¿No? 41 niveles Claro Yo quería encantarme Bueno, juntarlos ahora Pero es que no puedo juntar nada ¿Sabes? Yo digo Me pongo a juntar cosas ahora Y bueno Pues mira Eso que me llevo Pero no puedo Vale Yo venía hacia un lado Nos queda este lado O sea el primero que sale Ah, son creepers Esto lo dejamos explotar ¿No? Eh, pechera Eh, velocities Me voy a tomar esto A ver qué hace Prisa minera Prisa minera Y correr Bueno Voy a aprovecharlo ¿No? Vamos al fondo A la derecha Vaya Pues hasta aquí la dañon De hecho aquí Habíamos estado Anteriormente Pues nada Vámonos chicos Creo que ya está todo Mirado Estoy aquí Aquí atrás Derecha A ver Derecha Derecha Sí Aquí se han encontrado yo La zona esta Sí Pero enfrente Me sale que esto avanza Y aquí se me ha dado miedo Entrar ¿No? Ah, no, no No, aquí estaba Aquí está Aquí he estado Y además no había cofre Este es el cofre que he pescado He pescado por abajo Vale Pues nada Vámonos Había un Hacia atrás justo ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Hacia la izquierda Es que estaba pensando chicos Que si vamos aquí Hay una zona de Donde puede aparecer un Mimic ¿Sabéis? Un cofre que me da un artefacto Y nos hinchamos Si es bueno Vaya Quierta el brazo Para dar No sé qué Mientras picas Guau Si que me ha dado lentitud ¿Eh? Creo que no me gusta Tener empuje Nada No me gusta Tener empuje Literalmente Hace El mismo daño ¿Sabes? Vale ¿Esto qué es? ¿El mod de Ocre? ¿El mod de Create? Este Vale 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 Pues bastante bien Aquí hay diamantes Los voy a picar Por si acaso Ya que tenemos hueco Eso es lo que hace este brazo ¿Sabéis? Que podéis picar A una distancia mayor ¿Hay algún evento planeado? Sí En menos de una semana Habrá evento Bastante espectacular La verdad He intentado crear El menos hype posible Pese a lo que va a ser Que va a ser espectacular Vale Pues aquí había Encima había una Encima o abajo Esto imagino que será Decorativo ¿No? Cortador de piedras Cortador de piedras No me No es lo que más me gusta La verdad Ahora mismo Manzanas Es que el mod Es que el mod del create Como tiene tantísimos problemas Con el lag y demás Igual no me pongo Igual no me pongo a él ¿Sabes? Tengo que verlo bien ¡Oh! ¡Me da otra sombrilla! ¡Me da otra sombrilla! Pues esto es para la subasta Madre mía Le he dado Con las luces apagadas Vale Me gustan estos materiales La verdad De cueva O sea Como esto es todo Zona nueva Se está creando Todo desde cero Entonces se generan Con los nuevos mods Que hemos metido Y son todo cuevas Con materiales distintos Muy guay Voy a ver si consigo Piedra luminosa Por aquí Pensé que eso era Piedra luminosa De verdad Creo que es la actualización Que más me gusta De todo De todo Minecraft ¿Qué subasta? No, que queremos hacer una subasta Y que haya cosas guays Pues cada uno que ponga Cosas que pueda subastar Y pujamos Y demás Puedo estar bien Creo que esto No es piedra luminosa No, no ha llegado a ser Esto piedra luminosa ¿Eh? Me da la sensación De que tengo que montar esto Ah, esto es un Pez gota Pez gota No, no es pez gato Es pez gota Me lo voy a llevar Porque antes me lo ha pedido alguien Pero es El pez gota Es que me lo ha pedido Me lo ha pedido un bicho Y no sé cuál era En el libro este Y es muy guay Esta dungeon Bueno, es Es decir Que haya tantísima Un mundo tan grande De bajo tierra Me parece maravilloso Vaya O sea La gente como a mí Creo que le gustan mucho Las minas Es increíble Vaya Esto sí que me interesa Creo Ah, no Pensaba que eran lágrimas de gas Ah, el pez pico pato ¿No? Pico zapato El pájaro ese Perdón Range No sé lo que es Esto de range Vale ¿Os acordáis de un vídeo Que hice hace muchísimos años Que se llamaba Bueno, que salía este bicho Puse este bicho por ahí De Call of Duty Ese es el pez Que se llama Ese pez se llama Blowfish Y es un pez Feísimo Es un pez que no tiene huesos Y Y es súper curioso Es un pez Muy, muy, muy feo O sea, todo pez Es más feo Que has visto jamás Es súper feo Ese pez Voy a romper aquí Porque se nos va a liar Y más este Que tiene lo de ahogarme Qué vergüenza De espada que llevo, eh Es increíble, tío Eh, pues no voy a llevar nada Voy a llevar esto Por si acaso Pero Range 2 Esto que Que hace Del mod Del Fuse Relics Mírale Pero no me No me suena nada ¿No me puedes quitar el empuje a la porra? Pues no Bueno, bueno, claro La espada sí que podría Pero Nada, no Si en casa tengo una espada De Neptunio Que es como una de diamante Pero voy a tener que empezar a hacerme una espada de diamante Porque Como no hay ninguna mejor Voy a tener que hacerme una de diamante Vale, ¿qué estaba buscando yo? ¿Qué morcita he dicho? Uy, por aquí tiene buena pinta Vale, sí, ya vamos a volver, eh Vamos a volver a casa Todo esto es arcilla ¡Guau! Todo esto es arcilla Increíble, eh Todo esto es arcilla, tío Nunca había visto tanta arcilla junta, creo yo Ostras, cagué ¿Cuál es el plan? Rápido Me voy a casa Me he agobiado Bueno, es que ese bicho Ya hemos luchado contra él varias veces Y telita con ese bicho Ya está, nos vamos a casa Cosas de aquí importantes Dejamos el cofre Esto va a ser para la trampa De hecho Íbamos a colocar alguna trampa Hemos dicho Y al final no hemos colocado ni una trampa Esto me lo guardo Misa la secreta ¡Eh! ¿Qué leches? Si he subido dos veces ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me deja subir? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me deja subir? Eh, ¿se buggeó? Está mal la dirección del elevador ¿Tan a lo menos se me ha roto? ¡Ostras! Es verdad Tan a lo menos se me ha roto casi, ¿eh? Se me había roto Ostras, no sé qué he tocado Ahora sí Vale, pues vamos a dejar aquí materiales Vamos a dejar aquí libros Buenos libros Hemos sacado muy buenos libros, de hecho Vamos a dejarlos todos por aquí Los artefactos Vamos a dejarlo aquí ¿Qué más? Los materiales así importantes Los dejamos por aquí Va, ya ni los guardamos, ¿eh? ¿No el cofre? Eh... Espadas, armaduras, armas Cosas importantes Cofres Tengo un... Tengo un... Este con reparación Un escudo Voy a colocarlo aquí, ¿no? Dejamos esto Me han cambiado la espada ¡Ah, mira! Ya tengo la espada cambiada ¡Ole, ole, ole, ole! Tengo dicho las dos espadas cambiadas Tengo ya la espada Vale Perfecto Vamos, eh... Botas de Neptunio Creo que alguien me ha robado una pechera O algo así ¡Ah, vale! Es que tengo... Tengo un peto de diamante Vale Tengo un peto con protección 3 y reparación El cine Daría un peto con protección 3 Tengo... Eh... Protección 4 En un casco Y protección entre unas botas Bueno, poco a poco me lo iré... Me lo iré haciendo Vale Y pechera A punto de destruirse O sea, ahí me ha ido de un pelo La verdad Vale Voy a dejar aquí Lo de esto De aquí De las bolas Eh... Voy a hacerlo del pulpo arriba Si es que ya puedo sacar al pulpo Y listo, ¿no? Bastante bien Me gustaría reparar todo esto Pero para reparar Necesito... Cuarzo Voy muy mal de cuarzo, ¿eh? Esto sí que no es broma Voy muy mal de cuarzo Necesito un dirigible O algo así Porque, mira De hecho 1, 2, 3 1, 2, 3 Mis últimas reparaciones Voy a necesitar cuarzo, ¿eh? Sí, señor Voy a necesitar cuarzo 1, 2, 3 6 Porque la armadura de nederite Primero se va a abrir el diamante Y después se abrirá el nederite Claro No se va a abrir el diamante Así del tirón Tengo una espada por aquí No, no Eh... ¿Qué más? Me hace falta Reparar estas tres cosas El pez lo voy a dejar aquí Listo Y voy a también a... Ah, bueno Tengo lo de la reparación El iron De hecho el iron me lo voy a guardar aquí Que es lo que me gusta llevarlo a mí No hemos encontrado ni un bicho de estos Es verdad Lo de la bufana me parece espectacular Tengo que hacer unas cuantas trampas Eh... Y ahora que tenemos el libro de la reparación Puedo graftearme tres libros de estos Y bajamos un momento Vale Voy a separarlos por si acaso Vale Vale Y vamos a subir hasta aquí Y vamos a sacar al pulpo Vale Si todo va bien Voy a poder sacar un pulpo Vale Que tengo un pulpo mimo Que es una especie en peligro de extinción A punto De salir Ah, tengo que orar, ¿no? Tengo que orar primero ¿Cómo va adelante? Ah, 47 minutos le queda Igual no nos da tiempo hacerlo hoy, eh Igual no nos da tiempo Eh... La diorita Da cuarzo La diorita da cuarzo Esto es verdad o no La diorita da cuarzo Baneadle, por favor A ver, puede ser, eh Puede ser que con algún mod Vamos a probarlo O sea, no me parece ponerme a hacer máquinas La verdad Eh... Apretando cuarzo Se puede picar el... La diorita cortada Tiene su 25% de probabilidades De que con esto te dé cuarzo O sea, lo que tarda en craftear todo esto La maquinaria Los FPS que pierdo y todo Eh... Creo que me sale más a cuenta Mineral de oro molido Del oro me puede dar cuarzo 50% chance Eso sí que lo puedo hacer, eh Mineral de oro Ah, no, tengo que también molerlo No, nada, no Me sale más a cuenta Ir a explorar Y encontrar una... Esta de cuarzo Mira, de hecho Aquí tengo cuarzo Aquí tengo cuarzo O sea, que me voy a amalar Lo podría des... O sea, lo podría reciclar Reciclo un stack Es lo que os digo Es que... Es lo que tendría que hacer Vale Pues vamos a preparar Todo lo del Hex Ray ¿No? O vamos a explorar Y lo dejamos para mañana No Demasiada exploración hoy Ah, no Vamos a colocar minas Venga, vamos a colocar minas Es que como me pongan con el Hex Ray Se va de las manos Y de hecho Bueno, quería haber hecho Lo del Hex Ray Porque Eh... Quiero ponérmelo del incienso Que sé que son dos clics Me queda nada para hacerlo Eh... Lo quería haber puesto aquí Entonces coloco uno en esta planta Otro en la de abajo Y otro en la de abajo del todo Pesca ¿Por qué queréis que pesque? Si no necesito nada para pescar Vamos a poner una minita ¿No? Teaderito se hace con andesita Y dos de cuarzo No, no me líes Por favor Ah, guarda la experiencia Bueno, ni la voy a gastar Ni la voy a perder Bueno, igual sí que la pierdo Ah, bueno No puedo poner minas No tengo minas Hasta invisible Una minita así Pinche niño vato Una cosa estoy pensando Puedo elegir que no se me vea nada ¿Verdad? Entonces Si yo me equipo esto Al instante soy invisible Y nadie me ve O se me ve la... Esta de invisibilidad Esto está bastante... Bastante bueno, eh Esto está bastante, bastante bien, eh Vale, vamos a coger un momento Diamante Vale, y voy a hacer un crafteo un segundo A ver Bueno, no voy a hacer ningún crafteo Eh... Simplemente quiero que me veáis bien la cara Porque... Porque... Ah, para que me veáis bien la camiseta esta Que me gusta mucho Que es de mis favoritas Y decidme cuántos soldados veis aquí Porque hay aquí soldados escondidos, eh Hay bastantes Y no estoy crafteando nada La verdad Vale, perfecto Listo Gracias Vosotros sí que sois guapos Vale, pues chicos Eh... Ahora sí No sé... Cómo Tengo... Andad ¿Tengo minas? Tengo minas Vale, tengo minas Perfecto Pero soy invisible Voy a ver si siendo invisible Y no me ataca a nadie No es broma, eh O sea, hay como soldados escondidos Porque es como es de camuflaje La camiseta ¿Cómo le llamáis? La... Eh... Chamarra, ¿no? Bueno, no sé Vale, se supone que soy invisible Y no me ve nadie Esto sí que es cierto, ¿no? Vale, me gustaría poner minas Minas y explosiones Un poco de todo Vale, a ver Eh... ¿A casa de quién podemos ir a poner minas? Es que me sale hasta mal El pico zapato este Veré cómo puedo tamearlo Es que quiero tamear animales Del Alex Mops Me han parecido guays Sobre todo Como que se han Trabajado mucho Toda la... Toda la historia, ¿sabes? Me gustaría dormir Me gustaría dormir en casa del señor No hay una cama para mí ¿Qué es esto? ¿Para esto es una secta? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, que no puedo dormir No es de noche ¿Pero qué hora es? No sé si aquí pone la hora La verdad Eh... En algún lado tiene que poner la hora Pero bueno No es de noche, ¿no? Como hemos dicho Arriba a la derecha No pone la hora Bueno No es de noche Me aguanto Ah, este era el juzgado Ah, amigo Eh... ¿Te gustaría estar en eventos De puros creadores De contenido de Minecraft? Como el desafío O algo así Eh... No, la verdad Que no me... No me entusiasma La verdad Voy un poco por rachas Me parecería que yo Juan hiciese un evento De... De Call of Duty En plan Como el que hizo la otra vez No sé de qué juego fue Del Warfare 2, ¿no? O el Warfare 3 Eso sí que me gustaría La verdad Un eventito Ahora que va a salir Al Call of Duty nuevo Además En un par de... O trece meses Este Call of Duty Sí que le tengo ganas, ¿eh? Al nuevo Al nuevo Le tengo muchísimas Muchísimas ganas No estaba aquí el... No está aquí el... Ascensor Vale No sabe mal Pero es que va a caer alguien Tío Es que va a caer alguien Directo de Call of Duty No, no Es que me parece jugar Al Call of Duty nuevo ¿Por qué? Pues porque como va cambiando De... La gente que hace el Call of Duty Les toca ahora A la gente de... Creo que es Infinity War Bueno, los que hicieron Era el Modern Warfare Nuevo Bueno, los que hicieron Hace tres años Les toca eso Es el Call of Duty Porque ahora les ha tocado A... Bueno, ¿sabéis que sería espectacular? Esto es un poco ilegal Pero bueno Una bromita Que susto, tío Nos vamos a casa de... De Rubio Me sabe mal ponerle una Me sabe mal, la verdad De Fargan Está de vacaciones Bueno, a Fargan Le podemos poner una Para cuando vuelva Que si no igual Se me olvida Es que yo, Juan, no sé En qué casa tienes ¿Ha mudado o no? Esto es verdad Si no he puesto minas Qué vergüenza Y qué rabia Esta lluvia, ¿eh? Se ha mudado, ¿no? Yo... ¡Eh! Está la oveja Muerta, ¿eh? La oveja Muerta Es verdad Que no utilizo nunca El tridente, chicos Es verdad Pido perdón El tridente No lo estoy usando Vale A ver si no se me ha adelantado Nadie Y hay trampas ¿Vale? No sé dónde colocar La trampa Justo en la puerta Me sabe mal, ¿eh? Justo en la puerta Me sabe mal ¡Ojo! Espérate Que tengo un saco De dormir Es que no es de noche todavía En la puerta En la puerta O sea, tengo un problema Y es que No tengo Lo de la puerta Falsa Entonces me tendría que colocar Me tendría que colocar Como roca Justo en la puerta Se va a dar cuenta Y por eso igual El día más largo De karma Es verdad Igual Puedo utilizar Terracota O este pico A ver Es que esto Fargan se va a dar cuenta De que esto No lo ha hecho No lo ha hecho él O sea, Fargan va a decir Esto no lo he hecho yo No, si al final le estoy decorando Le estoy decorando la casa O le estoy poniendo una trampa Es que no me queda claro Césped con toque Desde allá Pero es que no le quiero poner césped Ese es el problema Es que no le quiero poner césped Veo a ver si puedo ponerlo con esto A ver No Son solo materiales básicos ¿No? Ah, eso, perdón Del Call of Duty nuevo Call of Duty Desde que salió el Modern Warfare Bueno, desde la historia De Call of Duty ¿Vale? Hay dos estudios Que hacen Call of Duty ¿Vale? Está El Call of Duty Que salió Por ejemplo Call of Duty 4 Luego salió el Call of Duty 5 ¿Vale? Entonces el 4 lo hizo la gente De Infinity War Y el Call of Duty 5 Lo hizo Treyarch El Call of Duty Siguiente Que sería el Modern Warfare 2 Lo hizo Infinity War El siguiente El Black Ops 1 Lo hizo Treyarch El Modern Warfare 3 Lo hizo Infinity War El Call of Duty Black Ops 2 Treyarch El Modern Warfare El Call of Duty Ghost Lo hizo Infinity War Que fue horrible El Black Ops 3 Lo hizo Treyarch Luego vino una empresa nueva Y hizo el Advanced Warfare Como que se han ido turnando ¿No? Entonces yo A mi los juegos Que más me gustan Y los que realmente mejor funcionan Son los de Es cuando tiene el boom Por así decirlo El Call of Duty Es siempre con Cuando hace el juego Treyarch Perdón Infinity War Y este año Le toca Infinity War Y eso que ahora Es cada 3 años En vez de ser cada 2 Es cada 3 años Bueno En resumidas cuentas Este año Le toca Colos Duty Bueno Y tengo ganas de jugarlo La verdad Se va a quedar Sin huerto Sin huerto Mucha de mal Muchas gracias Por la membresía Infinity Game Muchísimas gracias Crack A ver Que voy a jugar Vale Hasta que me canse ¿Sabes? No voy a hacer todo el día Directo de Colos Duty Igual sí Con el ¿Cómo se llama? Con el Modern Warfare Cuando sacaron Warzone Sí que jugaba Todos los días Por las mañanas Como 4 horas Así Muchas gracias Cris En directo Vaya Y hacía vídeos Subía contenido Casi a diario De Colos Duty Lo único malo Que ya se ha vuelto Como muy tryhard Obligan a jugar Con gente de PC Hay como cosas Que han ido haciendo Que No estoy muy contento La verdad Pero bueno Muchas gracias Calrama Lo que han hecho Es arruinar Los servidores Y del único juego Que la gente Se pasaba bien Jugando Era el Black Ops 4 No me acordaba Ni de que había Black Ops 4 O sea Imagínate No sabía que había Black Ops 4 La verdad Yo dejé de jugar En el Colos Duty Ghost Creo Si no me recuerdo mal Vale Esto es agua Va a haber agua abajo Pero esto es inadmisible No puede haber agua Tiene que haber Minas Que susto Tío Pensé que había flotado Vale Que nervioso Me he puesto Tío Parecía que estuviese Desactivando Una bomba En la vida real Te acuerdas La canción Que usabas Al final De tus vídeos He usado Muchas canciones La verdad 15 de septiembre Sale el nuevo Warzone Anda Que pronto La verdad Pensaba que lo sacarían En diciembre O sea Primero el juego En noviembre Y después el Me extraña bastante Que salga un nuevo Warzone En Siempre lo sacan Después del Colos Duty El Colos Duty Lo suelen sacar Siempre en noviembre Vale 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 Pues nos vamos Vamos a ver si le podemos robar algo a esta bruja Que no me vas ¿Le puedo robar posiciones de invisibilidad? A ver No No No, no, no lo puedo Vale chicos Pues vamos a dejarlo aquí No sé si haré directo mañana Igual hago directo mañana O igual hago directo Pasado mañana Sea como sea Uno de los dos días Haré directo Este bien evento grande En los próximos días Buen directo el de hoy La verdad Me lo he pasado muy bien Me ha sido muy productivo He conseguido todo lo del Hexray Me queda Terminar de decorar La zona de Oscura Y hacer todo lo del Hexray Y demás Pero bueno Tenemos todos los materiales Así que muy bien El pulpo El pulpo No sé si me va a dar tiempo 30 minutos No aguanto 30 minutos Chicos Tengo que Me voy a poner a dormir a María Tengo que pedir la cena Y demás No me da tiempo Mañana lo hacemos chicos Lo siento Un saludo a todos Espero que me hayáis pasado bien Y nos vemos Eso Mañana o pasado Así que nada Un saludo a todos Y nos vemos Gracias por ver si os ha dado chicos Pasadlo bien El corazón coreano Así Os lo imagináis Adiós La mente La pose Y todos los gemidos Que ya no quiero nada Que no sea contigo Quédate Que la noche sin ti Que la noche sin ti Que la noche sin ti Que la noche sin ti